Tengo que interrumpirte porque nos vamos al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, donde a esta hora se realiza la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2017, Simón Bolívar. Adelante. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el señor Presidente Nicolás Maduro Moros. Tenga ustedes la más cordial bienvenida a este acto especial con motivo de la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2017. Muy buenas tardes, José Manuel, y a todos los presentes comunicadores periodistas presentes el día de hoy en esta sextuagésima quinta entrega y aniversario del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2017. En este momento, el presidente Nicolás Maduro hace su entrada al Salón Ayacucho, reiterando la bienvenida para todas y todos aquellos profesionales que cada día ejercen con dignidad en nombre de la verdad, en nombre de la ética, en nombre de la paz y en defensa de la paz de nuestra patria, esta profesión del periodismo y también por extensión de la comunicación en general. Recordemos que han sido evaluados, fueron evaluados 165 trabajos, 111 de ellos en la Gran Caracas. Aquí los ganadores de esta edición, por supuesto, por ese trabajo arduo durante todo un año, precisamente la labor diaria del periodista que da a conocer la verdad, justamente para dar a conocer lo que ocurre en nuestro país, distintas las menciones que serán premiadas el día de hoy. Tanto por trayectoria, también en el ámbito de la comunicación en cuanto a derechos humanos, comunicación radiofónica, también el tema de las redes sociales, la comunicación digital y por supuesto el tema del periodismo comunitario. Por eso reiteramos nuestro saludo, más allá de lo académico, a quienes ejercen este lindo oficio, esta linda profesión de la comunicación en general, hoy 27 de junio de 2017, Día del Periodista en la República Bolivariana de Venezuela. Sin duda, un abrazo fraterno, un saludo fraterno de parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, a los periodistas comunicadores sociales alternativos presentes en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Hoy a propósito, Día del Periodista en nuestro país, 27 de junio, sin duda una fecha para exaltar la labor de estos hombres y mujeres que día a día reflejan a través de diarios impresos, televisivos o medios radiales lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Igualmente aprovechamos la oportunidad para saludar a los colegas comunicadores, periodistas que nos visitan de otras latitudes. También habrá pues algunas menciones para nuestros queridos colegas que vienen de otros países, invitados especiales que ofrecerán sus palabras a este foro con motivo de celebrarse el día de hoy, este Día del Periodista, 27 de junio de 2017. Ustedes pueden apreciar en la pantalla del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, este momento cuando el Jefe de Estado felicita y saluda a los presentes invitados especiales y comunicadores que el día de hoy serán galardonados con la entrega del Premio Nacional de Periodismo y las diferentes menciones especiales. Recordamos, estamos en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, también este año Graia haciendo hincapié en el tema de nuestros compañeros que con alguna discapacidad han llevado adelante proyectos muy interesantes de comunicación a través de la pantalla venezolana de televisión. Más adelante tendremos detalles y ustedes conocerán quiénes son los colegas que han adelantado este tipo de programas que facilitan pues la comunicación y la integración, la inclusión de las personas con alguna discapacidad, en muchos casos en el pasado pues quizás algo separadas del ámbito de la radio tradicional, de la televisión tradicional, pero ahora también incorporadas a este importante ejercicio y derecho fundamental como lo es la comunicación. Así es José Manuel, son 75 años premiando a los profesionales presentes también, muchos de ellos han adquirido este reconocimiento en diversas oportunidades, este año también cabe mencionar que desde el año 2013 es entregado el Premio Único Simón Bolívar, justamente el primero fue otorgado al Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez, gran comunicador del siglo XXI, eso ocurrió en el año 2013, posteriormente esta distinción también fue entregada a los periodistas José Vicente Rangel, Eliazar Díaz Rangel y también al profesor Walter Martínez. Bien y ya pues para dar inicio al acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo, el presidente Nicolás Maduro acaba pues de compartir y saludar con los presentes en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, está todo dispuesto acá en el Salón Ayacucho, como siempre pues agradeciendo que ustedes nos sigan a través del sistema bolivariano de comunicación e información, estamos listos para dar inicio a esta ceremonia, el Jefe de Estado pues una vez más se encuentra, por cierto, recordando cómo se instaura este Día del Periodista en Venezuela con la edición, la primera edición del Correo de Lorinoco, este diario creado por el libertador Simón Bolívar, en este momento pues el Jefe de Estado revisa un documento histórico acá en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, elemento fundamental dentro del significado histórico que tiene esta celebración del Día del Periodista, más allá de una fecha, pues representa una, digamos, un tema que va más allá de una simple celebración, porque contiene aspectos ideológicos, aspectos históricos y aspectos políticos, así que ya está el Jefe de Estado acá en el Salón Ayacucho, para comenzar con esta ceremonia les invitamos pues a ponernos de pie y entonar las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Oliva, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Oliva, y un poco le pregunté en silencio, orando, a qué hubiera preguntado Neruda, padre, no eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Juver, mi padre bolivar Thermorgon, madre, lo hemos visto, o haber empezado con este nado, aогоe, va a ver las cosas más que no subyanece. Es para Poder, lo hemos visto, ahorita, lo hemos visto, peroiumi, es para benefitedos, o menos, lo hemos vistoression,Estos ni yo, bailarán, riesoi, lo hemos visto,象 complexities, ¡Arriba! 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 Escuchaban ustedes las gloriosas notas de nuestro himno nacional, de inmediato se dirige al podio José Numa Molina como parte de jurado calificador año 2017 Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. ¡Arriba! 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 Celentísimo señor presidente, queridas hermanas y hermanos, colegas periodistas, invitados especiales, amigos que nos visitan desde otras latitudes, amigos de la patria, que hacen comunicación con nosotros. Un 20 de agosto de 1941 nació la Asociación Venezolana de Periodistas, ABP, que luego se convertiría en el Colegio Nacional de Periodistas. Después de un año de fundada en 1942, le correspondió entregar los primeros premios al mejor periodismo del momento. Así comenzaba la historia del Premio Nacional de Periodismo venezolano. Por eso este año tiene un significado especial el Premio Nacional de Periodismo. Son 75 años de historia, de galardones y de excelencia. Hombres y mujeres que por su talento y probidad en la profesión han pasado por este escenario, recibiendo en nombre de la patria un estímulo cargado de afecto. Ser periodista hoy es un reto. Nos desafía el momento presente porque los medios se han multiplicado. Porque hoy la aldea global de la que nos hablaba el visionario McLuhan se hizo realidad. Se han multiplicado los medios, sí, pero la misión de comunicar sigue siendo tan sagrada como en los inicios. La palabra sigue siendo una criatura viva, capaz de transformar vidas o de destruirlas. Y la multiplicidad de medios una herramienta para la paz o para la guerra, según la buena o la mala intención con que se use. Hoy más que nunca las o los periodistas estamos llamados a ser apóstoles misioneros de la verdad, aunque resulte incómoda. En eso consiste fundamentalmente nuestra ética. Entregar la verdad hecha palabra, hecha imagen, hecha símbolo a la sociedad de hoy, con la frescura con la que la encontraste, es un desafío que sólo los profetas pueden hacerlo. Ser comunicador hoy es ser profeta de los nuevos tiempos. De ahí tantas vidas cegadas a profetas de la comunicación. Doloroso, por ejemplo, el caso de México y así de otros países donde profetas del día a día entregan sus vidas por decir y contar la verdad del pueblo. Es deber de la comunicadora o del comunicador informar veraz y oportunamente dos elementos fundamentales que deben ir juntos. Pues de qué vale decir una verdad si no la dijiste en el momento oportuno. Y el momento oportuno es cuando el pueblo resulta confundido y esclavizado por la mentira. Si Jesús, el comunicador sempiterno, nos dejó como premisa que al conocer la verdad y proclamarla seríamos libres. Entonces, una comunicación carente de verdad esclaviza. Y por eso la humanidad nunca podrá ser libre en esta aldea global mientras la mentira mediática siga siendo herramienta para invadir pueblos, alienar masas y destruir el derecho que tienen las naciones a ser libres. Hoy más que nunca es urgente globalizar la ética de las comunicaciones. Y esta no puede acontecer mientras el amor al hermano esté ausente. Mientras la palabra sea manipulada y malintencionada para destruir y no para construir. Un premio al mejor periodismo es hoy un imperativo, sobre todo cuando en el actual contexto de una selva mediática donde una mayoría opta por la ligereza de un texto infundado que destruye y deja millones de hermanas y hermanos heridos a la orilla del camino. Así como es imperativo premiar a los buenos comunicadores, también se hace urgente legislar sobre la mentira mediática que se convierte reiteradamente en un delito de lesa humanidad. Es decir, en un crimen que injuria, ofende y agravia a la humanidad. Y no estoy exagerando, hermanas, hermanos. ¿O es que acaso ya olvidamos, por ejemplo, cuando la industria mediática de las transnacionales de la comunicación convenció al mundo de que la Irak de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva? ¿No fue precisamente ese el camino que preparó la invasión imperial que llenó de miseria y de muerte a ese sufrido pueblo? ¿Es o no es crimen de lesa humanidad una comunicación cinética, desencarnada, encaminada a difamar pueblos y a destruir estados? Solo quiero con esto levantar mi voz en nombre de tantas mujeres y hombres, comunidades humildes que resultan intoxicadas de tanta mentira en nombre de una caricatura de comunicación. Hemos vaciado de verdad la palabra, le hemos robado el amor y la ternura a la comunicación y la hemos convertido en arsenal de guerra para atropellar. Amigas, amigos, la comunicación es para generar comunidad, es para colocar en común lo más preciado que llevamos en la hondura espiritual y generar unión en la diversidad. Hermanas y hermanos, comunicadores, comunicadoras, definitivamente es un apostolado la comunicación. Solo una comunicación ética será capaz de generar la paz en nuestra región, en nuestro continente y en nuestra patria. Colegas periodistas, que la vida nos sorprenda cada mañana generando esperanza, construyendo la paz, desenmascarando a los palangristas de oficio que se hacen llamar comunicadores no por la hondura de sus palabras, sino haciendo gala del farsante veneno de la mentira que difunden. Que nuestro código de ética del periodista venezolano se haga vida y ternura, amor y abnegada entrega para que sea posible la emancipación de nuestro pueblo y la emancipación de nuestros pueblos. Muchas gracias. Aplausos Por más de 30 años de trayectoria en los diversos medios de comunicación impreso, así como también radial, por su labor constante hacia una comunicación oportuna, veraz y responsable. Aplausos Compañero Ernesto Villegas, amiga Milagros Pérez, colegas, ministro, compatriota de la Casa Militar, estimados amigos del mundo que nos visitan hoy y que han sido tan solidarios con este país, colegas, amigos, familiares. Hoy, hace 199 años, el sábado 27 de junio de 1818, salió el primer número del correo del Orinoco, el semanario ideado por el libertador Simón Bolívar, para propagar las ideas emancipadoras, independentistas, para contrarrestar la campaña de odios y calumnias de la Gaceta de Caracas. Hay, por cierto, quienes no les gusta recordar este acontecimiento como origen de la celebración desde el 1964, del Día del Periodista, cuando lo propuso desde el Cuartel San Carlos, donde estaba preso, acusado de rebelión militar, el siempre respetado Guillermo García Ponce. Esto quiere decir, y quizás esa es la razón de quienes prefieren obviar estos detalles, que la Cuarta Convención Nacional de la Asociación Venezolana de Periodistas consideró, como lo señala el acuerdo aprobado entonces, abro comillas, que es necesario que el Día del Periodista simbolice la misión del periodismo venezolano al servicio de los valores morales y materiales que constituyen la patria. Ha sido entonces el reconocimiento al libertador Simón Bolívar en su condición de periodista y al Correo del Orinoco como ejemplo de compromiso con la soberanía, la independencia, la libertad, la justicia. Es una celebración que tiene su origen en nuestra historia, en las enseñanzas del libertador, que promovía un periodismo patriótico y el derecho a la libre expresión como, abro comillas, el primero y más estimable bien del hombre en sociedad, cierro comillas. Pero advirtiendo que, sin prohibirlo nunca, hay que señalar por la vía de la legislación justos límites y responsabilidades para quienes abusaren de esa libertad. Es, en consecuencia, la concepción bolivariana del periodismo la que origina que cada 27 de junio se celebre el Día del Periodista. Hoy también se cumplen 75 años de la creación del Premio Nacional. Máximo reconocimiento a esta profesión o oficio, si se prefiere, y que constituye sin duda un honor recibir. Quiero, sin falsas modestias, más bien con la humildad que da la verdadera modestia y la frágil condición humana, agradecer desde mi corazón al jurado calificador, integrado por distinguidos colegas, el Premio Nacional Único Simón Bolívar, que se otorga... que se otorga por trayectoria en el ejercicio. Han sido muy generosos conmigo y les confieso que me siento dichosa de recibirlo en tiempos de revolución y de manos de quien, como el presidente Nicolás Maduro, ha sido blanco de los ataques más despiadados desde los medios de comunicación y ha logrado sortear el topellino, elevándose por encima de tanta miseria y tanta atrocidad. Gracias, muchas gracias. Larga, muy larga ha sido la lucha y muy dura por la dignidad del periodismo venezolano. En estos momentos hay crisis ética, como lo han calificado varios de nuestros más valiosos expertos en comunicación, intereses mercantiles y sensacionalistas de dueños de los medios de comunicación, confrontación de dos modelos ideológicamente opuestos. Hay de cada cuestión un poquito, pero lo cierto es que se ha convertido la esencia doctrinaria del mejor oficio del mundo, como lo consideró Gabriel García Márquez, desvirtuada completamente. En nuestro país, dolorosamente, el periodismo, en muchos casos, se ha convertido en un acto simple de, y abro comillas, es una frase que no es mía, lanzar la mierda y lavarse las manos, como define al periodismo Roger Wolff, escritor británico-español. ¿O no es eso lo que han venido haciendo quienes fomentan el bloqueo, aúpan la intervención, mienten, manipulan, deforman la realidad sin ningún escrúpulo, sabedores de ser poderosas herramientas de formación de opinión pública, se han dedicado a lo largo de los años de la revolución bolivariana a esconder logros, a omitir aspectos importantísimos, a censurar y a negar la verdad, incurriendo en terribles deformaciones, resaltando las carencias que sin duda las hay y que nadie las ha negado nunca, pero sin advertir el contexto o señalar que en buena proporción ellas se deben o son producto también de esa perversa decisión de la derecha internacional fomentada desde el imperialismo, desde los Estados Unidos, de derrocar el gobierno venezolano. Primero fue contra el presidente Hugo Chávez. Primero fue contra el presidente Hugo Chávez. Vivimos en toda su intensidad la furia de la canalla mediática, la transformación de los medios en brazos ejecutores de una guerra antidemocrática contra un gobierno y un líder que se convirtieron rápidamente en referencia de moral para todos los pueblos que luchan por su soberanía. No olvidemos que esa dictadura de los medios que pretende poner y quitar presidentes lo derribó por 36 horas. Quiso chantajear como lo hizo siempre con otros mandatarios y sus partidos al presidente Chávez apenas llegó al poder, al gobierno, y el comandante les mandó bien largo y se la jugó con el pueblo, pero los ataques se mantuvieron hasta los días de su enfermedad cuando el maltrato se hizo mayor y hasta cruel. Contra el presidente Nicolás Maduro ha sido, si se quiere, mayor ese maltrato para tratar de quebrantar su voluntad de resistencia. Ha sido una verdadera guerra psicológica, la montada a través de los medios de comunicación que colocan la información como mercancía que impone criterios, que irrespeta, que juega perversamente sin importar ningún principio, ahogando con mentiras a usuarios y usuarias en interminables campañas a favor de la violencia. Ya en 2014, a propósito de la celebración en Caracas del evento Conjura Mediática contra Venezuela, intelectuales de todo el mundo, nos invitaban a derrotar la manipulación a la cual contribuyen medios nacionales, transnacionales de la información y corresponsales que incluso no viviendo en nuestro país reportan como si lo estuvieran y tienen como fuente los contenidos distorsionados, tergiversados, que forman parte de toda esa guerra de nervios con la cual se multiplica el efecto deformador de la realidad venezolana. Todo para favorecer un escenario que permita, como ha ocurrido en otros países, una invasión armada, el ataque mercenario, la provocación de enfrentamientos y los actos terroristas como ha ocurrido durante los últimos más de 80 días con un doloroso saldo de muertes heridos y pérdidas millonarias. De aquel foro tan importante realizado en 2014, debemos rescatar las propuestas de trabajar en función de derrotar la campaña satanizadora y el escenario de manipulación mediática a través de un periodismo ético y de calidad profesional. Hoy el planteamiento cobra fuerza. Aquel justo, aunque es justo, muy justo reconocer que mucho se ha logrado desde el campo comunicacional. El acceso a las nuevas tecnologías, los programas dirigidos a dotar de computadoras a estudiantes desde la educación primaria a la educación superior, la incorporación masiva a las redes sociales, la preparación de amplios sectores mediante los planes de Robinson Digital, los medios comunitarios y alternativos son muestra del esfuerzo hecho, incluso las condiciones socioeconómicas de los periodistas que trabajan en los medios públicos son muestra del esfuerzo hecho por el gobierno pese a la guerra económica, el bloqueo financiero y la conspiración contra los justos precios del petróleo. El ejercicio pleno de la libertad de expresión es otro de los logros de mayor importancia en la revolución bolivariana. Y en buena proporción la política comunicacional, a veces con mayor o menor timidez, posiblemente ha acompañado las luchas del pueblo, ha acompañado los aciertos y las victorias de nuestro país, como las obtenidas por la diplomacia bolivariana de paz en la organización de Estados americanos y la organización de Naciones Unidas. Ello pese al bloqueo informativo y el manto de silencio que se coloca a todo avance del gobierno nacional, lo que es producto de la agenda informativa perversa que distorsiona y responde a intereses foráneos dispuestos a todo para derrocar el gobierno que cedió el pueblo en libres elecciones. La situación hoy incluye un nuevo factor en torno al cual debemos estar muy alertas y dispuestos a dar la pelea, porque la batalla del imperio ha sido a través de los medios de comunicación y con mucho éxito lo ha logrado a lo largo de la historia. Y en esta ocasión a los tradicionales medios impresos, radiofónicos y televisivos, se suman unos con mayor poder de ataque, porque resumen la inmediatez, la falta de regulación en muchos casos y un gran efecto multiplicador, como son Twitter, Facebook, Instagram, o sea, lo que llaman las redes sociales, en torno a las cuales ya se dice que se van a convertir en la dictadura digital. A través de todos estos mecanismos, la etapa en desarrollo quiere imponer la violencia. Por eso es tan necesario, insoslayable, que se fortalezcan los valores y el buen periodismo. El que se ejerce con el mayor rigor profesional y contribuye a enaltecer nuestros mejores sentimientos. Un periodismo para la paz, para la vida, para preservar la paz, como lo reclama la fundación que otorga este premio nacional. Hay que detener la violencia, hay que cerrarle el paso a los bárbaros, hay que ponerle freno a esa humillación al pueblo que constituyen los llamados trancazos, la guarimba, que lo agobian, lo ofenden, lo aguan, lo angustian. En esta tarea tiene mucho que decir el periodismo. Los y las periodistas de carne o no, como lo dice el ministro Ernesto Villegas, los comunicadores alternativos y comunitarios, todo el que hace uso de un medio de comunicación tradicional o por las redes, todos tenemos mucho que aportar. No podemos permitir que siga lo que está ocurriendo, no, ni una sola víctima más. Hay que detener esta escalada terrorista, tenemos la obligación de garantizar la paz, de evitar que se imponga la cultura de la muerte. Perder un hijo o una hija es quedar mutilado en el alma, es un dolor que dura siempre y que nos desborda la acera. Y más allá de quien resulte responsable material en cada uno de los casos que deben ser investigados y castigados, como ya se ha ordenado desde el Ejecutivo Nacional, se hace necesario parar esta triste situación. Porque el dolor de Inés Esparragosa, madre de Orlando Figuera, quemado por terroristas en Altamira, y de Milagro Luis, madre de David Vallenilla, muerto por disparos de un efectivo durante el ataque a la base militar de La Carlota, es el mismo. Y las dos nos cuestionan con el ejemplo que han dado cuando, pese a la terrible experiencia que viven, se han pronunciado a favor del perdón, la tolerancia y el diálogo. Nos corresponde, en consecuencia, velar por que se haga justicia, por el buen trabajo de la Comisión de la Verdad, en esos y otros casos que han sumido en la tristeza a tantos hogares y al país entero. Se trata de un ejercicio simple, de abogar por la paz y la tolerancia a través de contenidos que enaltezcan los valores más sensibles, de ponernos de acuerdo para permitir que se desarrollen con normalidad los procesos electorales convocados, con el respeto debido a la ciudadanía y a las instituciones, procurando la defensa del diálogo y rechazando cualquier intento de sacar por la vía de la fuerza, del golpe de Estado al gobierno legítimamente electo. Estamos también, y es una buena ocasión de hacer verdadera política en tiempos de constituyente. Una salida de paz, para preservar la paz propuesta por el presidente de la República, el pasado primero de mayo. Faltan apenas 33 días para la elección de los constituyentes. Y son varios los colegas, muchos de ellos aquí, de distintas regiones del país y pensamiento político, que se han postulado. Ya surgen las propuestas dirigidas fundamentalmente a profundizar, ampliar derechos comunicacionales y a corregir asuntos que pudieran haber quedado pendientes en la constitución de 1999 y que lejos de favorecer el libre flujo informativo, establecen un verdadero uso, y establecer un verdadero uso responsable de los medios, lograrían producir descontroles y abusos. Es un interesante debate que nos permitirá reconstruir aspiraciones de siempre, principios doctrinarios para desechar la mentira, impedir el salpazo a la mesura y defender la tranquilidad, la paz y el derecho del pueblo a recibir información veraz y oportuna. Es la misma batalla de 1818 contra los gacetilleros, los enemigos de la soberanía y la independencia. Es decirle a mundo, para que no quede duda alguna, de lo que dejó señalado el libertador Simón Bolívar en el primer editorial del Correo Leonov. Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. Gracias de verdad de nuevo, felicitaciones a los ganadores de hoy y presidente, preparémonos para celebrar por todo lo alto, en paz, el año que viene con el favor de Dios y la Virgen Santísima, el Bicentenario del Correo del Orinoco. Muchas gracias. Bien, palabras de Deciré Santos Amaral, oradora de orden, periodista con amplia trayectoria, más de 30 años de trayectoria en distintos medios de comunicación social de Venezuela. Una cátedra nos ha dado Deciré Santos Amaral sobre el ejercicio del periodismo desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista ético y político. Gracias. Ha sido llamado la profesora y también periodista Deciré Santos Amaral a rescatar esa comunicación que promueve la paz, el respeto, la tolerancia y la no violencia. Bien, y de esta forma continuamos entonces con la entrega del Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar 2017. En este momento, pues, invitamos precisamente a nuestra colega Deciré Santos Amaral, ya que ella ha sido galardonada con el Premio Único Nacional del Periodismo Simón Bolívar 2017. Por su amplia y larga experiencia profesional e intensa actividad gremial y sindical en defensa de la dignidad profesional. También en defensa de la libertad de expresión, la igualdad de género y los derechos humanos, Deciré ha sido reportera y directora de diversos medios impresos y radiales en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, pues, recibe este Premio Único Nacional de Periodismo Simón Bolívar de manos del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Hoy día, bajo la dirección del diario Correo del Orinoco, Radio del Sur y YBKM Mundial, desde las cuales impulsa un periodismo apegado a los valores de la paz y el respeto. Felicitaciones a la colega Deciré Santos Amaral por este Premio Único Simón Bolívar. Y a continuación, pues, comenzamos ya con la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo por trayectoria periodística. Mencionamos a continuación los galardonados. Carmen Castillo Travieso por más de 45 años en el ámbito comunicacional. Aurelio Gilberóez por 43 años de trayectoria en comunicación impresa, radiofónica y audiovisual. Jesús Antón Medina por tus 60 años de trayectoria en el ejercicio periodístico. Y Nelson Cuervos Álvarez por más de 50 años de trayectoria en el periodismo radiofónico en Maracay, Estado Aragua. El presidente Nicolás Maduro de esta forma reconoce el trabajo de estos colegas periodistas por su amplia trayectoria. Carmen Castillo, Aurelio Gilberóez, Jesús Antón Medina y Nelson Cuervos Álvarez en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Sin duda una vida entregada al periodismo, a la palabra, a la batalla de las ideas. El día de hoy galardonados con esta mención. Justo reconocimiento a nuestros queridos colegas por esta trayectoria invaluable. Ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de comunicadores sociales. Como lo decía, deciré, periodistas de carnet y también periodistas que no necesariamente necesitan un carnet para ejercer esta digna profesión que más allá de una profesión pues se ha convertido en ese ejercicio pleno de un derecho fundamental como lo es la comunicación apegado a los principios de la ética, del respeto, de la paz, de la igualdad y de la armonía entre todos. Recordemos que lo que se acaba de entregar esta hora es el Premio Nacional de Periodismo por trayectoria. Recordemos que son comunicadores sociales con más de 50 años también dentro del medio de la comunicación en distintos medios como impreso, radial y también televisivo. Bien, continuamos entonces con esta entrega del Premio Nacional de Periodismo por ejemplo en el caso del señor Nelson Cuervos Álvarez por más de 50 años de trayectoria en este periodismo radiofónico en el estado de Aragua en Maracay específicamente ha dedicado su vida a la radio donde ejerció como redactor y director de varias emisoras. Jesús Antón Medina por sus 60 años de trayectoria en el ejercicio periodístico en su ciudad natal Cumaná en el estado Sucre donde se inició como reportero de sucesos en el año 1957. Aurelio Gilberó por su parte tiene 43 años de trayectoria que hoy son reconocidos acá en el Salón de Acucho del Palacio de Miraflores en diversos tipos de medios de comunicación impreso, radiofónico y audiovisual en general que ha desarrollado en diversos organismos gubernamentales así que el jefe de estado les ha entregado este premio. Continuamos con la siguiente categoría. De inmediato los reconocimientos especiales los daremos a conocer. Fernando Buenabat Domínguez por su activa participación en escenarios mundiales y diferentes medios de comunicación internacionales para defender a Venezuela de los ataques sistemáticos de la mediática internacional e imperial. Al equipo internacional y nacional de la revista Correo del Alba editada en versión impresa y digital en Bolivia y en la cual se conjugan importantes voces de América Latina para el análisis la opinión y la entrevista dirigidas a clarificar la situación de Venezuela en el marco de la guerra mediática. De esta forma llamamos también al periodista argentino Carlos Aznares quien recibe el día de hoy este premio resumen latinoamericano y del tercer mundo de amplia circulación digital entre actores políticos populares e intelectuales del continente. Periodista argentino Carlos Aznares. Hoy en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores este equipo de El Correo del Alba. También reconocimientos a los periodistas venezolanos Abraham Istillarte y Fabián Avendaño y a las comunicadoras árabes Rita Hueve Sajer Aridi y Ola Mala. Por la producción y moderación del programa de opinión televisiva Poder difundido por Telesur y el canal Alma Yadey en el cual se realiza un análisis crítico del conflicto del Medio Oriente y sus repercusiones en América Latina especialmente sobre las prácticas que se pretenden replicar en Venezuela. Tienen ustedes allí reconocimientos especiales de estos comunicadores sociales. 27 de junio día del periodista en la República Bolivariana de Venezuela el presidente Nicolás Maduro Moros pues recibiendo conversando intercambiando ideas con estos galardonados el día de hoy así que felicitaciones en nombre de todo el pueblo venezolano a estos colegas que ejercen con dignidad y con apego a la ética la profesión del periodismo. Sin duda una comunicación comprometida con el pueblo no solo venezolano sino también los pueblos hermanos de nuestro continente también hoy es premiada la cadena hermana Telesur con este importante programa de opinión. Bien, así que de esta forma el jefe de estado comparte con los colegas que han sido premiados en este momento en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores y ahora pasamos a la entrega del premio nacional de periodismo de opinión 2017 Al economista y profesor universitario Julio Escalona por la excelencia narrativa investigación y análisis El señor Julio Escalona colega pues se ha destacado por esta excelencia narrativa como lo comentaba Graya plasmado en el artículo de opinión titulado Siembra petrolera hegemonía política y cultura publicado por ejemplo en el diario Últimas Noticias en el cual fija posición sobre la cultura del colonizado Julio Escalona Sin duda una trayectoria también una institución del periodismo en nuestro país es galardonado con el premio nacional Simón Bolívar en la categoría de opinión En su columna semanal expone diversos temas sobre el acontecer político social y ecológico desde una perspectiva pedagógica y formativa esto pues hoy le hace merecedor de este premio nacional de periodismo de opinión También a la socióloga y profesora universitaria María Adela Villanueva por la excelencia narrativa investigación y análisis de su artículo de opinión titulado Capitalistas del Mundo Unidos publicado en el diario Correo del Orinoco utilizando la fuerza de las palabras para esclarecer conceptos como la posverdad las redes 2.0 y otras ideas que el gran capital impone a las sociedades Ahí está entonces la profesora María Adela Villanueva con el jefe de estado Nicolás Maduro Moro recibiendo este reconocimiento periodismo de opinión premio nacional Simón Bolívar 2017 Sin duda una fotografía que quedará para la historia tienen ustedes a través de las pantallas el reconocimiento que hace esta obra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro por esta trayectoria de destacados comunicadores sociales también la comunicación alternativa presente desde la llegada al comandante Hugo Chávez También tenemos en este ámbito una mención especial para lo cual llamamos y felicitamos al comunicador Alí Rojas Olaya En este caso pues hacemos este reconocimiento al colega por el manejo de la realidad social expresada en sus artículos de opinión quién es el culpable ahora también queremos tocar otro de los ámbitos del premio nacional de periodismo Simón Bolívar pero en materia de derechos humanos Así es el premio nacional de periodismo en derechos humanos a Esther Kiano por su sistemática presentación y defensa de los derechos humanos a través de su espacio radial al instante transmitido por el circuito Unión Radio donde han destacado los testimonios de las víctimas la investigación de los crímenes y atrocidades del punto fijismo Esther Kiano en este premio nacional de periodismo pues por su participación en el programa al instante también con respecto a la asociación de víctimas del Caracazo en 1989 del 11 de abril de 2002 y de las guarimbas de 2014 así como el sicariato campesino y representantes de diferentes foros de derechos humanos recibe este premio nacional de periodismo en derechos humanos la periodista Esther Kiano por su sistemática presentación y defensa en su espacio radial al instante sin duda una ventana radial para dar a conocer la realidad en Venezuela continuamos con la mención especial a la periodista Natalí Gómez por su crónica titulada a Almelina la mataron en mi calle a la mañana a la mañana gracias Gracias. 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 De esta forma reciben de manos del presidente Nicolás Maduro este reconocimiento por su destacada labor en este programa Poder Análisis Geopolítico a través de Telesur. Transmitido por nuestro canal hermano Telesur. Pero vamos a continuar con estas distinciones en la tarde de hoy. Premio Nacional de Periodismo impreso también para Charles Delgado por el reportaje titulado Terratenientes estancaron producción agrícola en Venezuela. Publicado entre el 14 y 21 de abril de 2017 en el Semanario 4F en el Distrito Capital, cuyo contenido formó parte de un seriado de tres entregas sobre la evolución cronológica e histórica de la agricultura en Venezuela. Demostrando un excelente manejo de las técnicas de investigación, relevantes datos económicos y selectas referencias bibliográficas. Charles Delgado recibe este premio, esta mención especial del Premio Nacional de Periodismo impreso 2017. Simón Bolívar acá en el Salón Ayacucho. También Juan Pablo Azuaje por su cobertura periodística sobre la participación de la delegación de Venezuela en los Juegos Olímpicos Río 2016. Publicados entre el 8 y el 22 de agosto en el diario Correo del Orinoco. Mostrando la calidad narrativa y un excelente manejo de los géneros periodísticos de la entrevista, el reportaje, la noticia y la crónica con los cuales plasmó con excelente calidad narrativa el nivel de competencia de la generación de oro del deporte venezolano. Mención especial para Juan Pablo Azuaje en esta entrega del Premio Nacional de Periodismo impreso. Continuamos. También mención especial a las periodistas y las periodistas Luis Aguirre, Marinés Delgado Marcucci, Eileto Morales y Jessy Beth Rinco. Esto por la realización de cuatro excelentes reportajes relacionados con el inicio de las discusiones de la mesa de diálogo gobierno, oposición y el Vaticano. Publicado el 30 de octubre de 2016 en el suplemento dominical a fondo especial del diario Panorama en el estado Zulia. Demostrando este buen uso de las herramientas de investigación y análisis con una impecable escritura. Recordemos que están siendo entregados a esta hora el Premio Nacional de Periodismo en su categoría impreso a los periodistas y las periodistas Luis Aguirre, Marinés Delgado Marcucci, Eileto Morales y Jessy Beth Rinco. Quienes en este momento pues intercambian con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Felicitaciones para nuestros colegas. Sin duda un excelente trabajo así considerado por el jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar de 2017 por este trabajo en relación al diálogo avanzado en nuestro país desde el año 2016. Pero ahora pasamos a otro renglón y es el Premio Nacional de Periodismo en Televisión que se otorga a la periodista Erika Elena Ortega Zanoja. Por su excelente desempeño periodístico en los géneros del reportaje y la entrevista para exponer la realidad de Venezuela en el exterior por medio del canal Rusia Today y cuyo trabajo es retransmitido por Venezolana de Televisión. Destaca el tratamiento logrado en estos análisis de hechos bandas armadas que atacan al hospital materno infantil. Es el trabajo que realizó la colega Erika Ortega y crisis política y social en Venezuela cobra vidas y provoca violencia callejera realizados en abril de 2017. Erika Ortega Zanoja recibe este Premio Nacional en Televisión Simón Bolívar 2017. Tienen ustedes allí una parte del reconocimiento a esta joven periodista de nuestro país que sin duda desarrolla un trabajo impecable. Actualmente la cadena televisiva Rusia Today sin duda un momento que pasará a la historia de nuestro país. Pero también hay un reconocimiento muy especial a comunicadoras y comunicadores Mariel y Cáceres Valero, Lesbia Ledesma Lucena, Elías García y Erika Omaña de Rivas. Esto por la dirección y producción del programa Entre Iguales que transmite Venezolana de Televisión y Ávila TV. Suya temática está dirigida a desmontar los mitos y prejuicios que se ciernen sobre las personas que tienen algún tipo de discapacidad y lograr así visibilizar sus potenciales. Ven ustedes como el público presente en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores se pone de pie a esta hora para exaltar el trabajo de estos profesionales en relación a este programa que ha pautado, ha marcado pauta en el canal venezolana de televisión. Entre Iguales, la comunicación inclusiva a la que apuesta la revolución bolivariana. Que además se realiza bajo un estilo muy ameno y dinámico que permite atrapar la atención de la audiencia. Así que a todo el equipo de producción del programa Entre Iguales, felicitaciones por este especial y merecido premio nacional de periodismo Simón Bolívar en el género televisión. Sin duda la batalla comunicacional de las ideas, personas que han sido incluidas justamente en esta comunicación alternativa, justamente también impulsada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Tienen ustedes en sus pantallas quienes forman parte de este maravilloso equipo y este programa, por supuesto, usted lo disfruta a través de las pantallas de venezolanas de televisión. Entre Iguales, premiado en la distinción de televisión. Y así se materializa pues este derecho que contiene la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos los derechos para las personas con alguna discapacidad que puedan pues comunicarse de manera más efectiva, de manera más fácil y de manera más eficiente. Así que al programa Entre Iguales, felicidades por este merecido premio nacional de periodismo Mención Televisión Simón Bolívar 2017. Y premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2017 también en la categoría de televisión. Llamamos a Liz Flores por su excelente y equilibrado trabajo a través de la pantalla de Benevisión. Una mención especial en esta categoría para esta periodista también con amplia trayectoria profesional, mucha ecuanimidad y además un amplio conocimiento de diversas fuentes de información, especialmente relacionado con el tema de la economía, con el tema laboral, porque contextualiza con datos más allá de lo noticioso los trabajos que realiza en este ámbito. Así que hoy, a Liz Flores de Benevisión, esta mención especial del premio nacional de periodismo. También mención especial a la periodista Ruth Villalba por su trabajo periodístico detrás de la noticia, ya que se desempeña en la mesa de redacción de la planta televisiva Globovisión. Así que felicitaciones, ahí está la colega Ruth Villalba con esta larga experiencia como reportera en otros canales de televisión venezolanos que le permitió dominar el manejo de los diferentes géneros periodísticos para que hoy pueda hacerse merecedora de esta mención especial del premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2017 en el ámbito de televisión. Pero de inmediato vamos a conocer el premio nacional de periodismo en radio, al periodista José Gregorio Padrón. Felicitaciones al periodista José Gregorio Padrón, esto por la producción, conducción y edición de un excelente reportaje titulado CNN como operador mediático del ataque imperial contra Venezuela, transmitido el 16 de abril de 2017 por la Radio del Sur 98.5 FM en el programa El Mundo en 30 Minutos. Y por medio del cual logró develar los intereses económicos y políticos detrás de la campaña internacional y el cerco mediático contra Venezuela. Así pues, recibe José Gregorio Padrón este premio nacional de periodismo en radio 2017, acompañado al jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, por el ministro de Comunicación e Información Ernesto Villegas y la presidenta de la Fundación Premio Nacional de Periodismo Milagros Pérez, este día 27 de junio de 2017, en este histórico Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Así que, felicitaciones para José Gregorio Padrón, para su familia y para el equipo de trabajo que hoy recibe este premio nacional de periodismo Mención Radio. Continuamos con más categorías, mención especial al comunicador Andrés Castillo por la investigación, producción y locución del programa Ali, Verbo y Canto. Felicitaciones Andrés Castillo por este merecido galardón, Ali, Verbo y Canto, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, 91.1 FM, en Caracas, Venezuela, dirigido a preservar y difundir la memoria poética y política del cantor del pueblo, nuestro Ali I, esto hilvanado pues con la geografía, con la actualidad y con los personajes descritos en las canciones de Ali I, todo esto dentro de un estilo fresco, ameno y crítico. También mención especial al comunicador Víctor Márquez por la producción y conducción del espacio Cantos Tulleros. Felicidades Víctor Márquez por la producción de este espacio, también transmitido en Radio Nacional de Venezuela, que presenta un trabajo investigativo muy ameno sobre los cultores populares por medio de la técnica de la entrevista, la música y el análisis de las letras con contenido social. Víctor Márquez, comunicador que recibe este premio por el espacio Cantos Tulleros de Radio Nacional de Venezuela. Por dar a conocer la idiosincrasia venezolana en nuestro país, todas esas costumbres las plasma en su programa radial Víctor Márquez Cantos Tulleros. El día de hoy recibe esta distinción, Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Radio. Ahora también pues queremos mencionar además como, así como Víctor Márquez recibe este premio de manos del presidente Nicolás Maduro, en nombre de todos sus familiares agradecidos con esta entrega del Premio Nacional de Periodismo, como esta mención especial en Radio, el comunicador Víctor Márquez, pues también ha llevado esta cultura popular de los Valles Tulleros, esta música tullera, la música central, el joropo central, pues tan tradicional dentro de nuestra República, dentro del Estado Miranda, así de esta forma contribuye con el fortalecimiento del acervo cultural de nuestra República en el ámbito de la música y por supuesto a través de esta herramienta como lo es la radio, un medio de comunicación que se ha convertido en conjunción con las redes sociales, incluso con el desarrollo tecnológico en un medio con mayor alcance, pese a lo que mucha gente pensaba, pues que la radio quizás llegaba a un punto culminante dentro de todo este auge de nuevas tecnologías, pero no es así, en este caso pues gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías se difunde incluso más allá de nuestras fronteras esta cultura, esta expresión cultural como la de Cantos Tulleros con Víctor Márquez. Continuamos, reconocimiento a los comunicadores y comunicadoras Alejandra Milano, Leonardo Caravaggio y Carlos Alberto López por la moderación y producción del programa La Hora de los Trabajadores. La Hora de los Trabajadores es un programa transmitido por Radio Nacional de Venezuela y también por PDVSA TV, herramienta comunicacional de la clase obrera por medio de la cual se dan a conocer las luchas, planteamientos y vivencias de los trabajadores y trabajadoras. Hoy este reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo a los comunicadores y comunicadoras Alejandro Milano, Leonardo Caravaggio y Carlos Alberto López. Reiteramos por la moderación y producción de este programa La Hora de los Trabajadores, transmitido por PDVSA TV y por Radio Nacional de Venezuela. Sin duda una ventana inclusiva para los trabajadores de nuestro país y el salto que se ha dado en materia laboral. Eso lo reflejan precisamente este grupo de comunicadores sociales que el día de hoy son premiados en tan importante categoría como es la radial. Día Nacional del Periodismo y por extensión de todos los comunicadores y comunicadoras de Venezuela. En este momento de esta forma reciben por parte del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros este reconocimiento en esta edición del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2017. Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo, abre sus puertas a los comunicadores y comunicadoras de nuestra República. Sin duda 75 años, el Premio Nacional de Simón Bolívar premiando a los comunicadores sociales de nuestro país. Importante esa fotografía que ustedes pueden observar a través de la pantalla de Venezuela de Televisión. Así comparten nuestros galardonados la tarde de hoy en el Salón Ayacucho con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Pero a continuación también queremos destacar a propósito de lo que decíamos hace unos minutos el desarrollo y el auge de la comunicación digital en estos tiempos tan importante para fortalecer los medios tradicionales y para crear nuevas vías de comunicación. También este año pues se ha incluido esta categoría que a continuación será la que recibe el Premio Nacional de Periodismo Digital. Para esto pues queremos saludar y felicitar a los colegas Ender Núñez, Elimar Rivas, Francis Carreño, Alicia Ortega, Taira Torrealba, Daniela Flores, Sergio Enríquez, Andreina Chávez, Noemí Araque, Sonalis Borregales, Adolfo Cuicas, Jorge Domínguez, Javier Manrique y Carelis Paredes. Premio Nacional de Periodismo Digital, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2017, entrega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Felicitaciones para estos comunicadores digitales que hoy están a la vanguardia de la comunicación en Venezuela y en el mundo, interconectando diversos destinos en el mundo con un mismo fin que el público esté informado constantemente. Por eso pues la elaboración y actualización del portal web de Telesur, TelesurTV.net, hoy pues recibe este reconocimiento por parte del presidente Nicolás Maduro. Así es, transmitido de manera digital por www.telesur.net. Esto por su versatilidad, sencillez e interactividad como la sección Soy Reportero, esta que permite tras algunos protocolos de validación, la participación y registro de usuarios y usuarias que refuerzan como sitio de amplia consulta entre la audiencia de Venezuela y América Latina. Así que el Premio Nacional de Periodismo Digital entrega el jefe de Estado a este equipo de el portal www.telesurTV.net. Además el auge que han tenido también los medios de comunicación digitales en esta época y una ventana al mundo también para mostrar la realidad de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. También el Premio Nacional de Periodismo en Docencia, la periodista Luisana Colomini. Profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, UVB presente el día de hoy por sus excelentes aportes a la comunicación social desde la docencia. Luisana Colomini recibe este premio por parte del presidente Nicolás Maduro Moros, también con la creación y impartición del diplomado en comunicación comunitaria aprobado por la UNESCO y la unidad curricular Periodismo en situación de conflicto preventivo y de frontera. Así que el Premio Nacional de Periodismo en Docencia lo entrega el presidente Nicolás Maduro a la periodista Luisana Colomini. Su actividad pedagógica expresada también en la impartición de las cátedras, géneros periodísticos y periodismo de investigación. De esta forma comparte el presidente con la colega Luisana Colomini, también con una amplia trayectoria en diversos medios de comunicación acá en Venezuela. Hoy en día pues destaca por esta labor en el ámbito de la docencia como profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la UVB, y por este aporte excelente a la comunicación social en la formación de los nuevos comunicadores del siglo XXI bajo los parámetros de la ética, como ya les decíamos, y también pues de estos principios que el presidente Nicolás Maduro y el comandante Hugo Chávez han dictado en su momento. Una comunicación educativa, formadora además, que inculque los valores hacia la población venezolana. Eso lo refleja quien a esta hora recibe esta distinguida premiación, Luisana Colomini. Felicitaciones para la colega Luisana Colomini, proseguimos con la entrega del Premio Nacional de Periodismo, pero esta vez en el ámbito de la investigación, por eso aprovechamos acá en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, también para felicitar a nuestra colega Carla Karina Zambrano, por sus aportes a la comunicación desde la educación, con la investigación en su tesis de Magíster en Comunicación, titulada El Discurso Histórico de Hugo Chávez. Carla Karina Zambrano también recibe esta distinción, Premio Nacional de Periodismo en Investigación, como ya lo comentábamos. Así que en este momento el Jefe de Estado procederá a hacer entrega de este Premio Nacional de Periodismo a Carla Karina Zambrano en el ámbito de la investigación. Allí se aproxima al sitio donde recibirá este reconocimiento. El Discurso Histórico de Hugo Chávez, producción, circulación e interpretación desde los grupos subalternos, es el trabajo de esta tesis de Magíster en Comunicación de la colega Carla Karina Zambrano. Este trabajo fue presentado en marzo de 2017, muy reciente, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y en el cual realiza una investigación descriptiva, explicativa, desde un diseño documental y de campo, con alta calidad y con una alta potencia política. En mención especial a la periodista y profesora Diana Carolina de Costa Nucete, por sus aportes a la comunicación desde la educación, por la investigación desarrollada, para su tesis doctoral titulada El papel comunicacional de las organizaciones populares en la transformación social. Así, la periodista y profesora Diana Carolina de Costa Nucete, también es reconocida en esta entrega del Premio Nacional Simón Bolívar 2017, compartirá de igual forma como los anteriores colegas con el presidente Nicolás Maduro Moros, acá en este recinto que hoy se convierte en un lugar honrado al recibir a tantos colegas premiados por su destacado trabajo y por su trayectoria. Así que, el jefe de Estado recibe a Diana Carolina Acosta Nucete. También mención especial a la periodista Nerlini Caruzzi, por la investigación documental Chávez, la batalla por la conciencia. Nerlini Caruzzi, en esta investigación documental, logra acompilar una serie de frases y pensamientos que permiten plasmar y visualizar la propuesta chavista de construcción de un sistema científico-tecnológico propio. El trabajo se convirtió en un libro muy bien diseñado y cuya presentación invita a la lectura. Allí está la periodista Nerlini Caruzzi con el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, recibiendo esta mención especial del Premio Nacional de Periodismo 2017. Por la investigación documental, Chávez de la batalla por la conciencia, exaltando en este profundo trabajo de investigación al comandante supremo y eterno Hugo Chávez, Chávez de la batalla por la conciencia, con la cual logra cumplir una serie de frases y pensamientos que permite plasmar y visualizar este interesante trabajo relacionado al líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez Frías. De esta forma felicitamos a Nerlini Caruzzi por este premio que recibe por investigación documental, mención especial del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2017. Pero también Premio Nacional en Fotoperiodismo a los fotógrafos Félix Gerardi, Alejandro Angulo, Bernardo Suárez, Marcos Colina, Américo Morillo, Vladimir Méndez, Luis Bobadilla, Jesús Vargas, Moisés Soto y Javier Campos. Ellos son integrantes del equipo gráfico del diario Ciudad Caracas por los aportes a la fotografía y a la estética logrados con mucha audacia por medio de las secciones megafotos y fotogalerías, por medio de las cuales registran los hechos con otra mirada y transmiten al lector una lectura de la noticia, valga la redundancia, desde diversos ángulos porque una imagen vale más que mil palabras. El trabajo sacado del baúl de los recuerdos tiene un alto valor fotográfico e histórico, donde destacaron también los textos plenos de añoranzas y nostalgias. Cuatro cuerpos de información gráfica para volver al futuro por medio de la imagen. Interesante trabajo de estos jóvenes venezolanos. De esta forma reciben entonces el Premio Nacional en Fotoperiodismo de parte del presidente Nicolás Maduro, estos colegas Félix Gerardi, Alejandro Angulo, Bernardo Suárez, Marcos Colina, Américo Morillo, Javier Méndez, Luis Bobadilla, Jesús Vargas, Moisés Soto y Javier Campos. Felicitaciones para los colegas en comunicación audiovisual, específicamente fotoperiodismo. Premio Nacional de Periodismo en Imagen Gráfica al infógrafo Lino Revilla Guerra por el excelente trabajo digital infográfico sobre el béisbol venezolano de las grandes ligas. Felicitamos a Lino Revilla Guerra por este excelente premio que está recibiendo el día de hoy. Presentado en un especial web de los diarios Líder y Últimas Noticias, cuyo desarrollo representa no sólo una vasta fuente de información interactiva, sino un audaz trabajo de diseño y una fresca animación digital. Allí está el presidente Nicolás Maduro entregando este reconocimiento especial, este Premio Nacional de Periodismo en Imagen Gráfica al Hino Revilla Guerra. Por un excelente trabajo en materia deportiva y sobre todo béisbol venezolano de las grandes ligas. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores procedemos en esta entrega pues del Premio Nacional de Periodismo 2017 a reiterar las felicitaciones a todos los colegas que hoy son galardonados por el Jefe de Estado. Al comunicador de Tomás Pérez de la Vida en el Tano, por el trazo certero y comprometido de la caricatura política y social como herramientas de compromiso por la paz y el bienestar de los pueblos, publicadas en el Correo de Lorinoco, murales y diferentes portales web. El público presente ovaciona de pieza a esta hora a Tomás Pérez de la Vida en el Tano por este extraordinario trabajo caricaturista política y social. Su obra es amplia y extensa, llena de coloridos personajes, poesía, recuerdos y mucha alegría. Felicitaciones al comunicador Tomás Pérez de la Vida en el Tano por este trazo certero y comprometido con la caricatura política. Amplia trayectoria de el Tano. El público presente aplaude a esta hora a Tomás Pérez de la Vida en el Tano por su destacada trayectoria en los medios de comunicación. En esta oportunidad recibe la premiación Premio Nacional de Periodismo en Imagen Gráfica. Por cierto, en fotoperiodismo, por cierto, también queremos saludar a Taydi Rodríguez que recibió este reconocimiento en fotoperiodismo. Así que, felicitaciones para los colegas comunicadores que hoy están recibiendo estos galardones por parte del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Allí, pues, está Tomás Pérez de la Vida en el Tano recibiendo este merecido reconocimiento, este homenaje por su trabajo. Buenas tardes, para premiar el talento de estos hombres y mujeres, pero vamos a continuar también a la diseñadora Cristina García por su excelente manejo del equilibrio fuentes y colores en el diseño gráfico de la portada También Quiero Una Dorada. Esto a propósito de un trabajo publicado el 17 de agosto del año 2016 en la sección de deportes del periódico Panorama del Estado Zulia, donde con una buena distribución de los elementos gráficos refleja el triunfo de la medallista Yulimar Rojas en las Olimpiadas de Río 2016. Sin duda, el deporte también presente y estas premiaciones, José Manuel. Qué importante esa victoria de nuestra medallista olímpica Yulimar Rojas. Así recibe Cristina García este premio por parte del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros por este trabajo que ha llevado a cabo con la portada. También Quiero Una Dorada publicada, como decíamos anteriormente, el 17 de agosto de 2016. Felicitaciones a nuestra colega Cristina García, que recibe este premio de parte del presidente Nicolás Maduro Moros. Así reiteramos los saludos y las felicitaciones a todos los colegas que han sido galardonados la tarde de hoy acá en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Premio Nacional Simón Bolívar 2017 en periodismo. También al ilustrador y caricaturista Edgar Vargas por su excelente manejo del dibujo y la expresión en la serie Muñecas Negras a la Vista, publicadas en el Correo del Orinoco, visualizando la afro-venezolanidad por medio de la belleza femenina de la negritud y en la cual destacan la estética, la línea y el color de las raíces originarias. Los pueblos afrodescendientes también los plasma este reconocido periodista de nuestro país, ilustrador y caricaturista Edgar Vargas, quien recibe esta distinción el día de hoy. Premio Nacional de Periodismo en Imagen Gráfica. También fortaleciendo la cultura y las tradiciones de Venezuela. Otro renglón en la tarde de hoy, luego de que nuestro colega comunicador Edgar Vargas reciba el premio, se trata del Premio Nacional de Periodismo Alternativo. Este lo recibe la comunicadora alternativa Larisa Costas. Por su exhaustivo trabajo de investigación en las redes sociales y las herramientas 2.0 para producir y también animar el programa a un clic. Programa transmitido por Venezolana de Televisión, donde analiza temáticas muy noticiosas de la realidad política, social, cultural, tanto nacional como internacional. Hoy recibe este Premio Nacional de Periodismo Alternativo la comunicadora Larisa Acosta. Se entrega el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros en compañía del Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas Polhac, y de la presidenta de la Fundación Premio Nacional de Periodismo. Felicidades Larisa Costas por este Premio Nacional de Periodismo Alternativo 2017, entregado acá en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores por el jefe de Estado Nicolás Maduro. Sin duda un trabajo exhaustivo en las redes sociales, en el mundo 2.0, donde muestra la realidad y hace una comparación de lo que también muestran, o intentan mostrar los otros medios internacionales fuera de nuestras fronteras. El día de hoy recibe esta distinguida mención, Premio Nacional Periodismo Alternativo Simón Bolívar 2017. A un clic es del espacio de Larisa Costas, transmitido por Venezolana de Televisión, hoy galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo. La siguiente mención especial, también en materia de periodismo alternativo, será para las comunicadoras Lilian Blaser y Lucía La Magna. Lilian, acá presente en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, será quien reciba este premio. También una amplia trayectoria como documentalista con aportes a la paz y un gran trabajo como educadora desde una visión creativa y productiva de la palabra, la imagen y el sonido. Sin duda el público presente acá ovaciona a estas destacadas comunicadoras, Lilian Blaser y Luciana La Magna, por esta vida dedicada justamente a mostrar una comunicación, trabajos investigativos y documentales que promuevan la paz también. El día de hoy, Premio Nacional de Periodismo Alternativo, mención especial. Felicitaciones a Lilian Blaser, reconocida documentalista que ha plasmado en diversos trabajos la historia reciente de la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito político, en el ámbito social y también en el ámbito cultural. Hoy recibe este premio de periodismo alternativo. Así que, felicitaciones a Lilian Blaser, merecedora hoy de este galardón que entrega el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros en el Palacio de Miraflores. Pero también vamos a avanzar con el Premio Nacional de Periodismo Comunitario a las comunicadores populares Carmen Hernández, Genia García, Michelle Anduesa y Noris Nieves. Esto, pues, en materia de periodismo comunitario, por la producción, edición y diseño de la separata Mujeres enfrentando la guerra no convencional, publicado en la edición número 117 del periódico alternativo Noticias de Mujeres, que arriba a los 13 años de circulación en el marco del enfoque de género. Así que, felicitaciones por este Premio Nacional de Periodismo Comunitario 2017. Trabajo, pues, que aborda las técnicas informativas, la entrevista y la opinión también, con un estilo fresco, sencillo y ameno para la fácil comprensión de la audiencia, elemento fundamental para todo comunicador. Realizar un trabajo de calidad, pero que sea de fácil comprensión para quienes están recibiendo el mensaje. Por eso, felicitaciones en este renglón. Queremos volver al Premio Nacional de Periodismo en Imagen Gráfica, porque se le otorga a esta hora Cristina García, por su excelente manejo del equilibrio, fuentes y colores en el diseño gráfico de la portada. También quiere una dorada, publicada en el año 2016, el 17 de agosto, en la sección de deportes del periódico Panorama. Esto en el estado Zulia, un trabajo exhaustivo. Justamente, una buena distribución de los elementos gráficos refleja el triunfo de la medallista olímpica Yulimar Rojas. Felicitaciones a la colega comunicadora Cristina García por este reconocimiento que recibe de mano del presidente Nicolás Maduro Moros en esta edición del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2017. Continuamos con el Premio Nacional de Periodismo Comunitario. En esta oportunidad queremos llamar a una mención especial a la periodista Marilín Villalobos por el programa radial La Edad de Oro. Inspirado en el libro homónimo de José Martí y el cual es transmitido por la radio comunitaria Armonía 99.3 San Francisco en el estado Zulia, en el que se destacan valores esenciales para niños y niñas y los derechos constitucionales. Vaya pues la felicitación a Marilín Villalobos por este reconocimiento que hoy recibe de parte del jefe de estado el Premio Nacional de Periodismo, esta mención especial en periodismo comunitario. Cuentos de autores nacionales y latinoamericanos por la vida del manejo acertado de la participación infantil es lo que ha hecho merecedora a Marilín Villalobos de esta mención especial del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2017. Mención comunitaria importante, la posibilidad que han tenido las comunidades también para dar a conocer la realidad de Venezuela y esa inclusión que se ha hecho en el ámbito de la comunicación. Continuamos en mención especial al comunicador Arnoldo Márquez Méndez por sus aportes e investigación flasmada en su artículo Mérida crece, se calienta y se queda sin agua. Felicidades Arnoldo Márquez Méndez que recibe esta mención especial el día de hoy. Reconocimiento para ello, de esta manera pues se han entregado ya los renglones del Premio Nacional de Periodismo 2017 Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. A continuación queremos invitar al señor Fernando Buenavad quien pues ha estado acá como recibiendo un reconocimiento especial en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar quien recibirá y ofrecerá unas palabras en este momento como parte del programa de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2017. Fernando Buenavad. Por su activa participación en escenarios mundiales y diferentes medios de comunicación internacionales para defender a Venezuela de los ataques sistemáticos de la mediática internacional e imperial cuenta con una prolífica producción de artículos y ponencias con las cuales ha logrado denunciar casi en tiempo real las amenazas de la guerra no convencional contra los pueblos de la patria grande y en especial de Venezuela. José Manuel, también integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Es amplio el trabajo de este investigador. Y lo felicitamos el día de hoy acá en el Salón Ayacucho. Gracias por venir, por sus aportes realizados desde el punto de vista pues de los artículos de opinión, de los trabajos de investigación, la profundidad política de los trabajos del señor Fernando Buenavad pues contribuyen a una mayor y mejor comprensión de la realidad política internacional, latinoamericana, mundial e incluso de la realidad política de Venezuela. Bienvenido pues de esta manera al Salón Ayacucho el señor Fernando Buenavad el día de hoy, 27 de junio, Día del Periodista en Venezuela. ...los ataques sistemáticos de la mediática internacional e imperial que cuenta así su prolífica producción de artículos y ustedes día a día pueden disfrutar de este maravilloso trabajo de investigación en el cual ha plasmado también la realidad que se vive en Venezuela y también mostrar parte de la guerra mediática y psicológica y el impacto que ha tenido la población. Ahora sí, escuchemos sus palabras a esta hora. Señor presidente, Nicolás Maduro, hermano querido, si me permite el atrevimiento, por favor. Querido Ernesto, ministro de Comunicación, también hermano querido, compañera hermana querida, presidenta de este premio que nos honra a todos y que en particular a mí el día de hoy, yo quiero decir primero que yo vengo a ofrecer mi corazón, decía... ...decía la querida Mercedes Sosa, siempre que se trataba de estos temas de la hermandad, de la patria grande, de lo que nos une, de lo que nos compromete y de lo que venimos a ofrecer siempre a esta tierra, tierra bendecida y bendita por la revolución socialista y por el alma siempre presente en todos lados del extrañado, querido, profundo hermano Hugo Chávez Frías. Hay una cantidad de temas, presidente, que a mí me encantaría poder ahora desplegar si yo pudiera, si la emoción no me tuviera tan agarrada la garganta, porque me siento de verdad bienvenido en esta casa, porque agradezco enormemente la distinción que me han concedido esta noche, porque no hace más que ratificar mi compromiso con la revolución bolivariana, con este pueblo profundo y querido y hermano al que yo le debo tantas cosas, si ustedes supieran cuántas. Es más, si yo supiera cuántas, si yo mismo pudiera saber cuántas, serían muy pocas. Pero hay razones muy profundas de esta vinculación con Venezuela. Primero porque yo también soy hijo de esta revolución, porque yo también me reconozco hijo de esta revolución. Porque este país, hermanos todos queridos, también nos ha parido a muchos en este continente y en este planeta. También aprendimos a crecer junto con este proceso revolucionario, a mirarlo, a sentirlo, a quererlo, a ser lo propio, a sentir que no hay diferencias de barreras ni de acentos cuando se trata de defender un proceso revolucionario y la dignidad de una lucha tan profunda y tan significativa como esta, como la que aquí se está librando. Y yo, por lo tanto, a ese respecto digo y diré siempre que la tarea nuestra, Numa, cuánta razón, la pasión por la verdad. Pero ¿dónde está la verdad? Exactamente ¿dónde está ahora que se habla tanto de posverdades? Ahora que junto con la posverdad también vemos la plus mentira, ¿no? Así como se afina la capacidad de mentir, la capacidad de engaño, así como hay laboratorios de guerra psicológica día y noche pensando cómo calumniar, cómo coagular lo que llaman ellos información y convertirlo en odio, cómo ese odio se convierte hoy en un tránsito permanente a la loca aventura de aniquilar al otro, desaparecer al otro, hacerlo invisible, hacerlo inexistente, por la sencilla y brutal razón de que están pensando no en un pueblo, no en los seres humanos, no en una patria, están pensando en negocios estos hombres y estas mujeres que se entregaron a esa locura infernal, y lo digo con todo conocimiento de causa, con esa lógica satánica que es la moral de lo macabro. Miren ustedes que vengo de un país tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, vengo de un país donde la sangre todos los días, más de 50 personas casi por día tenemos asesinadas, tenemos un pisoteo extraordinariamente demencial de los derechos humanos en México, tenemos una alevosía fraudulenta permanentemente contra la voluntad democrática de los mexicanos, tenemos un paisaje tremendo, dantesco, de mentiras. Ahí hace unos cuantos días estuvimos con la compañera Delsi Rodríguez, primero que nada. Ahí caminamos por la avenida Reforma, avenida importante del DF, por ahí caminamos con una bandera, con muchas banderas de Venezuela, explicando una y otra vez en cada cuadra, en cada esquina, en cada persona, en cada presencia, explicando Venezuela no es lo que los medios están diciendo, Venezuela no es la crisis humanitaria que ellos les interesa establecer o fijar para a partir de eso exigir o demandar invasiones contra este país. Venezuela es un país digno y Venezuela se respeta. Eso fuimos a decir a México en las calles también. Y casualmente, contra lo que dicen algunos periodistas mexicanos que me acusan de poco patriota, casualmente creo que eso me hace más patriota mexicano y también más patriota de la patria grande. Hay acá celebraciones, presidente, hay acá grandes nombres, grandes cariños, grandes obras, días y noches, los que tomamos algún día la pluma para sentarnos a escribir y encaramos el desafío de la página en blanco, cuando traemos en el corazón tantas emociones, cuando se nos pone en la cabeza una idea, cuando tenemos un programa nacional, un programa de emancipación humana, cuando tenemos la pasión por la verdad. Walter, querido Martínez, Walter, querido maestro, respetadísimo siempre, admirado siempre. Cuando estamos en esas luchas, sabemos lo importante que es su diagnóstico, Walter, permanente, entender que estamos en un escenario de guerra, que el escenario de guerra mediática está configurado y que trabaja permanentemente y que es la hora en que tenemos que argumentar, que tenemos que capacitarnos, que tenemos que desarrollarnos para dar esa batalla tan compleja, incluso en el campo de las ideas, por supuesto en el campo de la batalla de las ideas, donde se libran hoy por hoy escenarios y episodios hartamente complejos. Estamos ante una amenaza brutal que está convenciendo a los pueblos de que voten contra sí mismos, estamos ante una amenaza brutal que está constituyendo el síndrome de Estocolmo televisivo, radiofónico, mediático, periodístico, en el que los pueblos, como allá en la querida Argentina profunda, salen y votan por una opción económica y política que no significa más que el dolor, la penuria, el desastre para esos pueblos. La manipulación mediática, el uso sistemático de la mentira, pues lo que acaba de decir Cristina Fernández hace unas cuantas horas, el fraude electoral que se comete, el desfalco, la trampa, la emboscada ideológica que se tiende contra los pueblos, está financiada por laboratorios de guerra ideológica y esa gente no tiene un proyecto de país ni un proyecto de humanidad, tiene un proyecto de negocios. Y a eso hay que decirle con toda claridad, se opone, se ofrece, se canta, se vislumbra, se amanece un proyecto que se llama Venezuela y eso tiene que saberlo el mundo y eso que tenemos que decirlo todos los que estamos fuera de Venezuela dando la vuelta por distintos países, tenemos la tarea y la asumimos una y otra vez sistemáticamente con el corazón en la mano diciéndole a todo el mundo Venezuela se respeta. Y esa tarea, en esa específica permanente tarea, es que se finca y se funda mi corazón, mi vocación, presidente, que ahora acá entre tantos abrazos y tantos besos con tantos queridos compañeros y camaradas, yo ratifico. Este premio para mí es una oportunidad de decirte, Ernesto, otra vez, que estoy a la orden siempre, que estoy a la disposición de este país porque no hay guarimba, no hay locura, no hay vocación trumpista, como dicen ahora, que pueda con el espíritu y con la fuerza de Venezuela. Y eso lo tiene que saber el mundo. Dicen algunas estadísticas generales que hay en el planeta más o menos 6 mil medios de comunicación que son los más poderosos, entre televisoras, radiodifusoras, editoriales, cinematógrafas, empresas cinematográficas, quise decir, entre todos estos llamados medios masivos, hay los más poderosos 6 mil, todos en manos de 6 personas hoy. En el año 1980, Shane McBride, al que no dejaremos de homenajear por su contribución magnífica, por primera vez un informe sobre el diagnóstico mundial de la situación comunicacional, dijo Madray, el proceso acelerado de monopolización mediática constituye un atentado directo contra la democracia, contra las democracias. Entre más se acumula la propiedad privada de los medios de comunicación, más se rompe el sentido de comunidad, más se desgarra el sentido de construir comunidad y más se instala y más se profundiza el sentido de los valores o los antivalores, dice siempre el presidente Maduro, que van instalando la lógica del individualismo, la lógica del consumismo. Esa tarea es una tarea sistemática que se tiene que desplegar en el campo de la ciencia, en el campo de las artes, en el campo de las tareas y de los oficios, todos los que tienen que ver con la comunicación. Pero hay una tarea que me parece es principal y que engloba dos palabras con las que quiero concluir esta intervención que agradezco mucho. Una primera categoría es el derecho inalienable de todo comunicador a ser autocrítico. La tarea profundamente obligada y obligatoria que es fundar su trabajo en la autocrítica, en todos los días revisar dónde estuvo la metedura de pata, en todos los días revisar dónde estuvo la falta que no logré resolver, la información que no llegó a tiempo, la redacción que no supe pulir, la palabra que no estuvo a la altura de la historia, la sintaxis que no está a la par del desarrollo de las luchas de los pueblos. Esa es una tarea permanente. Tenemos que aprender a relatar la potencia de la lucha. No basta con adjetivos que se repiten, no basta con sustantivos que van y vienen. Hay que saber contarle al mundo con la palabra precisa, dice la canción, con la palabra inteligente que atina, que apunta, que busca, que hace honor, honor a la verdad, como el juramento frente al Samán del Güere. Con esa verdad, con ese compromiso ante la verdad, ante la búsqueda por la verdad. Y creo que en esa particular tarea, de reforzar nuestra calidad y nuestra cantidad de información, tenemos un reto fundamental. ¿Cómo hacemos si no? ¿Cómo hacemos si no para rendir homenaje a la alianza cívico-militar ejemplar para todo un planeta? ¿Cómo hacemos, presidente, para que todo mundo sienta en lo profundo de su corazón los hermanos que son este ejército bolivariano maravilloso que nos ha regalado la paz a todo un continente? Si no fuera por esos hermanos allá en la frontera con Colombia, ¿qué sería este continente ahora mismo? ¿Cómo le metemos palabras a eso? ¿Cómo nos hacemos de un diccionario que toque los corazones y que toque las cabezas y que le podamos contar a los pueblos de todo el mundo cuánto le debemos a estos hombres heroicos que dan su vida, que dan sus esfuerzos, que ponen ahí la cara, que ponen el cuerpo para poder contener la locura esta que estamos viendo, ahí de unos cuantos, con muchas cámaras fotográficas, por cierto? ¿Cómo le hacemos para poder narrar tranquilamente, para poder contar serenamente, para explicar con toda paciencia que aquí se construye paz, que se construye diálogo, que esta Venezuela digna no quiere la guerra, que esta Venezuela digna no quiere la pobreza? Necesitamos una revolución de la sintaxis, una sintaxis en revolución. Necesitamos comprometernos con esa lucha que es levantar la calidad de la conciencia, levantar la calidad de la palabra, levantar la calidad del escrito, levantar la calidad de las tomas, de la iluminación, de los emplazamientos, de la salida a ese proyecto extraordinario todavía que están haciendo, la revolución comunicacional que llamó el presidente Nicolás Maduro. No se exige sintaxis fresca, nueva, la otra, la que no existe, la que hay que inventar, para ponerle la palabra exacta a eso que es dar la vida, ofrecer el corazón. Mira si estoy emocionado, mira si estoy emocionado. Para decir pues, con las palabras que tiene que decirse, yo vengo a ofrecer mi cabeza y también mi corazón. Muchas gracias. A continuación, palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches a todos. Felicitaciones a los periodistas, comunicadores sociales, nacionales e internacionales que han recibido hoy el Premio Nacional de Periodismo y la mención especial de este gran premio nacional. Para ello pido un aplauso, un reconocimiento. Gente que trabaja, como dice la canción, gente que trabaja en un país de libertad, en un país de debate permanente, en un país de una democracia viva, en un país que produce ideas, que produce contrastes, argumentos, contraargumentos, en un país de un pueblo que se ha venido educando y hoy tiene una conciencia, una cultura política nueva, una ética política nueva. Es otro país, este país, nuestro país. El que quieren destruir los fascistas, los violentos, los intervencionistas. El que no han podido destruir ni podrán destruir, hagan lo que hagan. Venezuela prevalecerá, Venezuela vencerá cualquier tipo de amenazas, atentados. Venezuela es más fuerte en su espíritu que cualquier conspiración, que cualquier campaña, que cualquier manipulación. Estaba tomando nota del discurso del padre Numa Molina, nos dio una homilía comunicacional. Padre Numa Molina, siempre ejerciendo el periodismo de la verdad, de la nueva ética. Cuando puedes, me le transmite un saludo al Papa Francisco, por favor. Saben que el Papa Francisco es jesuita y Numa es jesuita. Y al Papa Negro también, Arturo Sosa, venezolano. Eminente venezolano. Igualmente tomando nota de los discursos de Doña Deciré Santos Amaral, de Deciré, la que nos regañaba. Yo donde veo Deciré siempre recuerdo eso. Cuando, en esas luchas que nosotros desarrollábamos, sin armas, sin chopos, sin quemar y matar a nadie, luchando por los derechos de los trabajadores del metro, por mejorar el servicio público para el pueblo, cada vez que nosotros íbamos a donde Deciré, lo primero que hacía era regañarnos. Si ustedes paran el metro, no cuentan conmigo, me decía. No, Deciré, no es así. Bueno, ya los voy a atender y después nos hacía una nota. Era la única. Nosotros éramos los delegados sindicales, de base, democráticos, electos por voto universal, directo y secreto. Y teníamos el sindicato muy poderoso para entonces, dado que el sindicalismo venezolano estaba en manos del sindicalismo corrupto adeco, y eran pocos los sindicatos que estaban con corrientes avanzadas de izquierda, progresistas. Uno de ellos era el metro. Teníamos el consejo de delegados, que eran como una constituyente, los delegados de base. Yo era delegado de la estación de Plaza Venezuela, yo siempre paso por ahí. Ahí estaba yo con mis 100 compañeros trabajadores, siempre me elegían delegado de base. Y teníamos el consejo de delegados, éramos unos 80 delegados, por centros específicos de trabajo. Los operadores de trenes, los operadores de estaciones, los operadores de transporte superficial, así lo llaman OTS, o sea, los autobuseros como yo. Los guardias patrimoniales, etc. Y nuestras luchas eran pacíficas, legales. Y nos articulábamos a las luchas del movimiento popular, de los barrios. Y eran luchas de movilización, mucha persecución. Pero jamás se nos ocurrió quemar un autobús. Jamás se nos ocurrió atacar un hospital materno infantil. Jamás se nos ocurrió atacar una base militar. Nos hubieran pasado por las armas a toditos. Luchábamos por nuestros derechos sociales. Luchábamos por una visión de país. Éramos muy jóvenes. Pero nos forjamos en las luchas con razones, con propuestas. Y con la fuerza. Con la fuerza. Entonces ningún canal de televisión jamás sacó una declaración de nosotros. Qué cosa, ¿verdad? Entonces ningún periódico nos daba ningún titular. Jamás. Y una foto que uno saliera así. Nunca. La única que nos sacaba una nota que le permitían los dueños del periódico. Más o menos, bien parapeteada, era decirle Santos Amaral que era la voz de los que no teníamos voz. Y sigue siendo la voz de los que quieren tener voz. Decirle. De esas luchas venimos nosotros. Para transformar definitivamente un país. Y también tomé nota de todos los aportes que permanentemente Fernando Buenavatt hace desde México, de Argentina, desde América Latina. Junto a la Red de Intelectuales por la Justicia y la Humanidad, por la Paz. Carmen Borro, que anda por ahí, Coordinadora Nacional de la Red de Intelectuales por la Paz, la Humanidad, la Justicia. Porque bueno, son tareas, muchas tareas que tenemos pendientes. Y la batalla por la verdad de Venezuela es una batalla clave en el futuro del continente. Yo lo dije hoy, si la derecha fascista y las fuerzas proimperialistas llegaran a ponerle la mano a este hermoso país, todo el continente latinoamericano, todo el Caribe se desestabilizaría de punta a punta. Y los revolucionarios venezolanos jamás nos vamos a rendir, sea las que sean las circunstancias de lucha que nos depare 10, 20, 30, 50 o 100 años si nos toca luchar en los tiempos por venir. Tenga la seguridad que los hijos de Bolívar, que los herederos del legado de Chávez, no nos vamos a entregar ni a rendir jamás ni nunca. Y no lo digo por decirlo, lo digo porque es un sentimiento, es un sentimiento que cada vez recorre con más fuerza las calles. Mientras más abusos, mientras más violencia, mientras más odio, mientras más intolerancia, más crece el sentimiento y se expande de las ganas de paz. Más crece el sentimiento de apoyo al proyecto bolivariano como garantía de paz. Yo soy garantía de paz en este país, de estabilidad, de articulación de un Estado. Cuando digo yo, digo somos, porque yo no soy un hombre individual que llegó aquí, porque individual o individualistamente, de alguna manera, con un asesor de marketing, bueno, me pintaron la carita así, la carita ya, una musiquita y llegué. De la mano de multimillonarios, de lobbies, de titiriteros que lo manejan a los presidentes. Yo llegué aquí como parte de un proceso histórico que inició el comandante Chávez para darle continuidad y garantizar que ese proceso tenga un horizonte abierto para décadas en el resto del siglo XXI. Y yo soy un instrumento de un proceso histórico, de una fuerza histórica que recoge lo espiritual profundo de esta tierra, que recoge lo moral, lo político, lo histórico, que recoge la identidad diversa de un país que se hizo de luchas, de una tierra que se hizo de luchas. 500 años de resistencia, 500 años de batalla, no es poca cosa. Y esos 500 años consiguió cursos, canal, ideas, proyectos y realidad, realidad concreta, realización. Inclusive, como dice Fernando Buenavata, y siempre dice el bachiller marginal, Mario Silva, que fue invitado especialmente a este acto. No le hemos dado un premio a Mario, a ese jurado calificador. Nosotros estamos interconectados a la fuerza histórica de esta patria. Y somos la garantía de la estabilidad y paz de toda una región. Si no, no hubiéramos aguantado todo lo que estamos aguantando y más. Mientras más odio e intolerancia, ustedes ven. Le decía yo a una de las galardonadas, que me dijo que una persona de su familia fue víctima hace unas semanas de la intolerancia. Y solamente por tratar de pasar unas piedras que un grupo de 8 o 9 personas trancó allí donde viven, lo golpearon, le partieron la cabeza, lo gritaron, lo humillaron. Gracias a Dios salió de allí, ya se curó, está vivo. Esa es la Venezuela que queremos. En Venezuela ha anidado una corriente fascista. Y el fascismo es un fenómeno de masas, que empuja a masas a la locura, a la venganza, al racismo, al desprecio, a la división, a la violencia totalmente ciega. Totalmente ciega. O como esta muchacha que supuestamente confundieron con nuestra que... El animador número uno de la televisión mundial, Winston Vallenilla. Aplausos Déjenme darle una hipótesis. El Centro Ciudad Comercial Tamánaco se ha convertido en el centro donde le dan armas, droga y el dinero. Pero es el epicentro de ellos. Porque allí anida gente de hace mucho tiempo. No voy a dar más datos. La investigación va muy avanzada. Y ellos, en coyunturas, agarran a los guarimberos antes o después de que salen a quemar, a destruir, y les dan una misión para sacar un video. Porque el objetivo es que el video corra como parte de la guerra psicológica para ver si amedrentan a la gente. Así hicieron cuando el doctor Escarra estaba hace una semana en el centro del debate de la Comisión Presidencial de Consulta Constituyente. Sacaron un video y hasta entonces golpearon a un señor ahí mismo en el centro comercial. Después salió el señor y dijo, pero si yo financio las guarimbas, yo soy opositor, ¿cómo me van a dar patadas en la calle, allí, en el piso? Lo mismo pasó en este caso. El objetivo es la guerra psicológica, amedrentar, atemorizar. Y la víctima es esta muchacha y su amiga, que luego lanzan un mensaje parecido. Estamos muy decepcionadas por esta intolerancia. En el país cabemos todos, claro que cabemos todos. Muchachas, que me escuchan, cabemos todos si la revolución sigue al mando. Si la revolución garantiza, como hemos garantizado 18 años, democracia, libertad, participación, protagonismo, tolerancia, debate de ideas. Solamente. Ustedes se imaginan aquí sentado en la silla presidencial del Palacio de Miraflores a un guarimbero. ¿A quién se puede imaginar usted, señor opositor, sentado aquí, a nombre de ustedes? A Julio Borges, cínico, cobarde, que está detrás de toda esta violencia y huye y se hace el loco. A Ramos Alú, que destruyó la Asamblea Nacional. ¿A quién? Díganme a quién. Díganme a quién. Y más que a quién, díganme para qué. Con qué idea, con qué moral. ¿Qué harían desde el poder del Estado si desde estos núcleos violentos, destruyendo carnicerías, abastos, amenazando a la gente, trancándole su urbanismo, sus urbanizaciones, trancando las calles, provocando muertes, atacando y atacando escuelas, hospitales, bibliotecas, cuarteles militares? ¿Qué harían desde el poder político central? Empezaría una persecución y una cacería indiscriminada, ciega contra todos los venezolanos de bien, que no se plegaran a su idea fascista. se impondría en Venezuela una dictadura de la intolerancia, del odio, de la persecución, por razones raciales, de color de piel, de idea. Eso es lo que queremos. Entonces tenemos que batallar duro. Yo llamo a toda Venezuela, mucho más allá del chavismo, yo llamo a todas aquellas personas sensibles, con una idea de democracia, aquellos demócratas, aquellos humanistas, a que echemos el resto, aislemos a los violentos y los derrotemos como una gran causa nacional para que en Venezuela prevalezca la democracia, la tolerancia. Yo sigo llamando al diálogo nacional, al diálogo de todos y de todas. Hace falta entendimiento, me decía alguna de las periodistas, o alguno de los periodistas, que cubrió la jornada de Panorama, que cubrió la jornada que en esta misma sala, el 11 de abril, instale del año 2014. 11 de abril. Como es la vida, dio vuelta, dio vuelta, y el 11 de abril de 2014, se sentaron aquí, yo los recuerdo, Ramón Guillermo Aveledo, Henry Ramos Alup, que cuando entró a Miraflores, empezó a ver, ¿saben que ellos vivían aquí? Empezó a ver las paredes, y empezó a ver las lámparas históricas, y lo bonito que está Miraflores, dijo, esto ya está bonito. Y después dijo, yo voy para esa reunión si me transmiten en cadena. Yo le mandé a decir, Ramos Alup, el tiempo que quieras en cadena, compadre. Estaba Ramos Alup, y otros más, Julio Borges creo que estaba, y otros más. Tuvimos siete horas aquí hablando. Fue uno de los tantos esfuerzos que yo hice para que haya entendimiento. La única forma que haya entendimiento y paz es que haya diálogo. Y la única forma que haya diálogo, a menos que lo hagas por Skype, es encontrándose. A menos que yo te llame por Skype, ¿verdad? Como está Ernesto ahorita conectado con la noticia de última hora. Seguro Carvajalín y Caremango ya saben la noticia de última hora y están más dateados que yo. Ah, ya se la pasaron a Ernesto. ¿Tuvieron a Ernesto? ¿Y la negra no vino? Ah, bueno. Entonces, fíjense. La única forma es encontrándose los seres humanos, los líderes, poniendo cara con cara, propuesta por propuesta. Ellos se han negado a hablar, no quieren hablar. Por eso es que yo convoqué la Asamblea Nacional Constituyente como un gran foro, como la gran instancia de un diálogo donde participen los venezolanos más allá de las élites, donde participa el ciudadano de a pie. Fue la gran razón moral que me animó a tomar la Constitución en el 348 y convocar a Constituyente. Y a pesar de eso, desde el primero de mayo al 22 de mayo estuve en una consulta 22 días, pues, 21 días, ponle, para hablar con ellos. Para que participaran en la Constituyente y no quisieron. Esto tiene que resolverse con votos. Esto tiene que canalizarse en los distintos escenarios con votos, no con balas. ¿Ustedes quieren que esto se resuelva con balas en una guerra civil? Ellos sí. Son unos insensatos. No saben lo que hacen. Casi habría que decir el llamado aquel. Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen y están destruyendo lo más hermoso que tiene la patria. Su paz, su tranquilidad, la vida de su juventud. Ustedes, señores de la MOP, han iniciado una escalada hacia una guerra civil y los venezolanos de bien no se lo vamos a permitir. Vamos a aguantar toda esa escalada, los vamos a derrotar y en Venezuela se va a imponer la paz, la libertad, la democracia, la armonía, la tolerancia y el amor. Esa es la verdad. la paz, la paz, la paz, la paz, ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, la paz, por eso yo digo, pase lo que pase, nuestro norte es la paz, la tolerancia, el amor, la libertad, la democracia en nuestro país. Ese es el norte nuestro. Muchos de ustedes, periodistas, comunicadores sociales, sé, lo sé, por buena fuente, directo, han estado cubriendo, interactuando, fotógrafos, fotógrafos, algunos nacionales, o haciendo, matando un tigrito, un freelancer, ¿qué llama? Para empresas transnacionales, le pagan su cosita. Y bueno, van y tienen que cubrir todos los acontecimientos ahí en Altamira. Todos están horrorizados. Me mandó una carta, un periodista internacional, muy, muy antichavista. Era, yo no sé ahora, por la carta. Y me describía los horrores que él ha visto en 70 días que está lo acaban de relevar. Él dice ahí, por lo menos hay tres grupos. Entre los tres grupos se odian. Un primer grupo que se apoda Resistencia 2014. Y recoge a muchachos de clase media, vinculado al partido terrorista Voluntad Popular, llamado Voluntad Popular, imagínense ustedes. Hay un segundo grupo muy vinculado a el movimiento terrorista Primero Justicia. Se llama la Resistencia. Captados y le pagan desde diputados de ese movimiento, de ese grupo Primero Justicia. Le pagan con unas tarifas, de acuerdo al papel que tengan que jugar o jueguen. A cuanto destruyan, a cuanto quemen. Y les pagan también con drogas. Utilizan muchos dos tipos de drogas que están utilizando. Una droga llamada Crispy, que es la marihuana sintética hecha por los Estados Unidos para el consumo de los terroristas del Medio Oriente. Eso no es secreto, ¿verdad, Walter Martínez? Suez Vos Populi en Irak, en Siria, en Libia, los terroristas. Y otra droga llamada Cactagón, que es en base a varios tipos de anfetamina, que genera un éxtasis, una locura, que los lleva a la locura. Casi el 40% de este segundo grupo son los llamados, de acuerdo a la vieja romana, menores de edad. Menores de 18 años. Hay hasta niños. Niños, niñitos, pues. Bellos niños de 10, 12 años. En la carta él me describe cosas que no las voy a contar aquí, de lo que él vio con sus propios ojos y tiene documentado. Ojalá estos periodistas del mundo y los periodistas de Venezuela se atrevan a empezar a escribir las historias de horror de la Plaza Altamira 2017 y de los guarimberos y de los criminales terroristas en que han convertido a estos jóvenes y a estos niños y niñas. Una ideología basada en la intolerancia es la respuesta que dan las clases dominantes cuando hay una revolución. Solo cuando ellos están en el poder juegan a la democracia representativa y dominan a través del engaño de los medios de comunicación, de la manipulación. Pero cuando no tienen el poder y ya son 18 años y vienen 20, 25, 30, 40 años que esta revolución cumplirá en el poder en el futuro, se desesperan absolutamente e inoculan la peor de todas las ideologías que ha parido el capitalismo que es el fascismo, el nazifascismo. Yo siempre pongo el ejemplo. Fernando Buenavap, compañero, presente. De la ideología nazi, del fascismo, del franquismo que surgió en una misma época histórica, la década de los 30, 40, y fue la respuesta de las clases dominantes europeas al surgimiento de la revolución soviética, de la revolución bolchevique y a la expansión de los movimientos obreros progresistas, socialistas en Alemania, en Italia, al surgimiento de la república gloriosa y heroica república española al mando de los hombres revolucionarios, progresistas, de los movimientos de avanzada en la época en España. La revolución húngara. Bueno, es historia grande. Las burguesías se prepararon. Hitler no salió de la nada. Hitler salió financiado y preparado del poder económico más grande de Alemania y de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa historia la callan. Grandes banqueros, grandes industriales financiaron a manos llenas al movimiento nazi. La burguesía europea toda la comenzó a ver y a levantar a Hitler como el salvador frente a la Unión Soviética. Y crearon un monstruo como años después en Sudamérica crearían otro monstruo Augusto Pinochet en Chile. Jorge Videla en Argentina y la partida de criminales que impusieron como dictadores en Sudamérica, en el cono sur y en Centroamérica. Así ha pasado en Venezuela. ¿Qué dice? Así ha pasado aquí. Nosotros, quizás nosotros y ustedes mujeres estamos viviendo la oportunidad que la vida nos da para ser la primera vez que un pueblo se levanta frente a la ideología del odio, de la intolerancia y del fascismo y lo derrota con razones, con fuerza y abre el camino a más y mejor democracia, a más y mejor poder para el país. Quizás sea la primera vez porque el fascismo se incuba como fenómeno de masas, impone el miedo, el terror. ¿Qué quieren imponer hoy? El miedo y el terror. ¿Ustedes tienen miedo? No tenemos miedo. Somos gente de paz. La locura, pues, se ha desatado la locura. Y en 80 días con un concepto de autoridad pública, democrático, humanista, combatiendo en la calle nuestros guardias nacionales bolivarianos, nuestra policía nacional bolivariana. Hemos contenido lo que era el plan definitivo. Yo lo expliqué el domingo en el programa, la semana pasada. Fue una semana de una prueba tremenda donde ellos pretendían combinar la OEA, Ginebra, goteo militar. con hechos de gran violencia. Y logramos cortar la cadena de eventos, neutralizarla y derrotarla. y esta semana se plantearon en la desesperación hacerle la vida imposible a la gente de las urbanizaciones, a la gente que sale a trabajar la vida imposible, pues, en algunas ciudades, quizás una de las ciudades más martirizadas sea Caracas, el este de Caracas. Quizás sean las zonas más martirizadas por estos guarimberos y grupos nazi-fascistas, grupos extremistas de derecha. No le importa nada. Yo vi un videíto de los que corren por las redes. Tienes cara de tu vaso. Ernesto, pone una cara de tu vaso a veces. Está desesperado, compadre, por soltar. Se le mueve esto aquí, mira, como gallo bueno, el gallo bueno antes de cantar se le mueve el güerguero. Tuvo que se guarda, se oxida. ¿Ah? Tuvo que se guarda, se oxida. ¿Qué? Mira, los periodistas están todos así, mira, suéltalo. ¿Qué se decide? Yantén no mata tu vaso. Lánzate, pues. ¿No da? Dale, no, dale tú. Yo después lo complemento. Con ustedes, Ernesto, Emilio, Villegas, por la... con la última hora del último ataque extremista de derecha que estamos enfrentando y vamos a derrotar. Ernesto, dale la noticia. Bueno, buenas noches, presidente. Felicitaciones a los periodistas, a las periodistas, a los comunicadores, a las comunicadoras, con carnet y sin carnet. Los que hemos ido a una universidad y tenemos el título de licenciado en comunicación social... Vamos a resolver eso. Eso lo resuelve un solo carnet, el carnet de la patria. ¡Bien! Por cierto, que en este acto, presidente, hemos querido incluir un acto de justicia que en otras ocasiones no se ha hecho, que hicimos innovar y es con el otorgamiento de unas pensiones para unos comunicadores sociales que han llegado a la edad de generar ese derecho. Porque, lamentablemente, la industria de la comunicación utiliza la fuerza de trabajo de los comunicadores y luego los desechan, quedan en la calle, muchos de ellos hermanos nuestros que nos hemos conseguido pateando la calle y después los conseguimos también pateando la calle, pero en muchos casos, en algunos casos, incluso abandonados a su suerte. Y hoy está previsto que usted entregue también, presidente, unas pensiones a periodistas, a comunicadores que se han ganado con su esfuerzo y su trabajo. Y claro, el tubazo de hoy, esperemos que no nos tape los anuncios que usted tiene para el campo de la comunicación social. Nada podrá taparlo. Así es. Que son algunas reivindicaciones. Bueno, no me aguanto, presidente. El presidente va a aprobar ahora 500 pensiones para periodistas, para comunicadores, para camarógrafos, asistentes. Pensiones del Seguro Social. Lánzate todos los tubos, pues. Lánzate el tubazo noticioso. No le demos más vuelta. Bueno, le han informado oficialmente al señor presidente de la República la ocurrencia de un hecho de violencia, de un acto subversivo. Un ataque armado desde un helicóptero del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia y la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Un individuo que ha tomado esta aeronave del Estado venezolano, ha hecho una proclama golpista y se ha alzado en armas contra la República, contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un hecho que acaba de ocurrir hace apenas unas horas, unos minutos, no llega a una hora. Y bueno, yo como soy periodista le pregunto a usted, presidente, ¿qué reacción tiene el Estado venezolano frente a este acontecimiento? Bueno, inmediatamente se activaron todo el plan de detección y defensa aérea. Esta persona lanzó unas granadas que no, una no explotó. Había en el Tribunal Supremo de Justicia una actividad social, pudieron haber ocasionado varias decenas de muertos o heridos, una tragedia, dispararon desde el helicóptero contra oficinas del Tribunal Supremo y luego sobrevolaron sobre el edificio del Ministerio del Interior. Este es el tipo de escalada armada que yo he venido denunciando. Este es el tipo de goteo que yo he venido denunciando. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana toda la he activado para defender el derecho a la tranquilidad y tenga la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país condeno este ataque terrorista y le exijo a la MUT que condene este hecho de violencia eminentemente golpista. Las primeras informaciones dicen que uno de estos pilotos era el piloto del exministro Rodríguez Torres que como ustedes saben aceptó el día de hoy que trabaja para la CIA que ha trabajado para la CIA. Las investigaciones están en pleno desarrollo esta es la democracia que ustedes quieren este es el tipo esta acción se puede llamar una acción de protesta tenemos nosotros que garantizar llueva trueno relampaguez que este pueblo de manera libre elija la asamblea nacional constituyente como gran poder gran poder del país para ir con los instrumentos y el poder necesario a recoger tanto grupo terrorista a recoger tanto grupo terrorista y a enfrentar detrás de esto ustedes saben está el plan detrás está la activación de una violencia generalizada para hacerle la vida imposible a los venezolanos para generar muertos cómo se puede calificar secuestrar un helicóptero del estado venezolano que se utiliza para las investigaciones y protección policial del pueblo venezolano y utilizar granadas para lanzárselas a oficinas donde hay trabajadores cómo se puede calificar eso las personas que incurrieron en esto yo espero que el ministerio público dé un paso adelante a un nivel de equilibrio y de justicia yo espero que el ministerio público tome cartas en el asunto porque sencillamente estos son ataques violentos armados terroristas que pudieron haber afectado si no hubiera habido una reacción rápida de los cuerpos de seguridad de los cuerpos de protección estuviéramos quizás lamentando dolorosamente pérdida de vida fíjense ustedes mientras nosotros estamos aquí celebrando 199 años del correo Lorinoco entregando los premios nacionales de periodismo las menciones especiales al trabajo de no sé cuántos profesionales mujeres hombres a lo largo de ancho del país el trabajo fructífero de ustedes todos los días en la calle haya gente conspirando preparándose nosotros estamos hechos para esta batalla estamos benditos por nuestro Dios creador y no será un grupo de terroristas el que se le imponga a través del miedo al pueblo de Venezuela este pueblo tiene la fuerza para vencer para revertir el terrorismo y para que llevemos a la cárcel más temprano que tarde a todos estos grupos que han conspirado y han llamado a la violencia es una oportunidad para que la MUC ojalá se desligara hasta dónde van a llegar vamos a ponerle el ojo pues a la MUC hasta dónde van a llegar Julio Borges hasta dónde vas a llegar hasta dónde va a llegar el odio de ustedes la intolerancia la ambición de poder desmedido la locura la subordinación al imperio hasta dónde va a llegar nosotros sabemos hasta dónde vamos a llegar y vamos a llegar hasta la victoria final frente a ustedes porque ustedes no pueden gobernar este país más nunca bueno ese es uno de los tubazos pues noticiosos estábamos entregando los premios y se presentó el vicepresidente Tarek El Aysami quien está con el ministro padrino ministro del interior activados a darme la información por eso que ustedes veían que yo entregaba un premio por aquí y escuchaba por aquí para saber cómo había ocurrido a qué hora ocurrió fue exactamente cuando estábamos aquí trabajando cuando nos vimos cuando nos dimos el primer abrazo y nosotros vamos a seguir abrazándonos vamos a seguir trabajando y vamos a seguir disfrutando este momento especial que son los 199 años del correo tenemos que prepararnos como dijo decir para los 200 años el bicentenario tenemos que construir un periodismo que además que agregue los valores de la verdad de la ética que tanto se ha debatido en Venezuela durante todos estos años yo me atrevo humildemente a ustedes señoras periodistas señores periodistas comunicadores sociales con carné o sin carné con carné de la patria a todos yo me atrevo a proponerle 2017 y no exagero al decirlo quizás Walter Fernando Pérez Buenavad perdón Isidoro los que tienen más experiencia entre nosotros quizás saben lo que fue la batalla que dio la generación que enfrentó a Hitler a Mussolini nosotros si sabemos la batalla que enfrentó el pueblo chileno contra Pinochet pero fue una batalla que enfrentaron en medio de una derrota histórica de esos países que lo llevó a una tragedia a Europa entera a una tragedia porque el nazifascismo empezó persiguiendo primero a los sindicalistas los acusados de tener la culpa de las crisis económicas generadas por el capitalismo luego empezaron a perseguir a todos los partidos comunistas y socialistas y revolucionarios de Europa para exterminarlo luego persiguieron luego persiguieron a la comunidad sexodiversa a los homosexuales bisexuales transexuales porque que era una imperfección humana de acuerdo a los fascistas y a los nazis y luego apuntaron todo su odio visceral contra el pueblo judío contra los gitanos pero por Hollywood se ha conocido mucho no se ha conocido tanto la masacre de los comunistas socialistas sindicalistas comunidades sexodiversas pero si se ha conocido bastante el asesinato de 6 millones de judíos quien no ha visto aquí la lista de children en estos días lo pasó venezolano en televisión ¿verdad? dramático duro pero como lista de Schindler también hubo otras listas otras masacres nosotros estamos en el tiempo y es lo que me atrevo a proponer Ernesto Emilio de construir un periodismo antifascista democrático que derrote la mentira el odio la intolerancia y la violencia un periodismo humanista que se oponga a toda esa violencia a todo ese odio a toda esa intolerancia una comunicación social que además de todo lo que hablamos de la verdad como decía deciré en la constituyente además de garantizar la información veraz y oportuna garantice la siembra de valores para garantizar valga la expresión la tolerancia entre nosotros el amarnos los unos a los otros el respetarnos los unos a los otros el comunicarnos en diálogo permanente los unos a los otros en acabar los antivalores que el fascismo ya incubó en importantes sectores del pueblo venezolano ya ha incubado en importantes sectores así que como a ustedes les gusta recrear las ideas varios de ustedes me pidieron entrevistas estoy de acuerdo vamos a hacer las entrevistas levanten la mano los que quieran entrevista bueno está bien las hacemos hoy mismo ¿verdad? no parrilla parrilla entrevista yo les pido les pido que agarren este tema ¿qué quieres decir tú? somos periodistas y aunque sabemos que la noticia está en pleno desarrollo la denuncia es muy importante la que usted la que acaba de hacer el ministro y que usted ha corroborado y pues yo no puedo evitar pues preguntarle presidente de verdad ruego me disculpen mis colegas pero tengo que hacerlo este yo quisiera saber presidente si aunque estamos en las primeras de cambio de esta situación está contemplado de alguna manera este alguna revisión del estado de alerta que pudiera haber dentro de la Fuerza Armada Nacional ante un hecho como el que se ha denunciado sucedió hace pocos minutos bueno eso hay que evaluarlo como con serenidad tranquilidad ese acto desesperado violento dice que esos grupos están en una etapa de improvisación de odio de desesperación y no van a poder con Venezuela se los aseguro ustedes saben que si yo tengo que elevar el nivel de alerta nivel 2 del plan Zamoro lo hago y si tengo que declarar lo que tenga que declarar lo voy a hacer siempre con mucha conciencia siempre con mucha seguridad siempre con mucha serenidad lo que sí te puedo decir que ya están desplegadas todas las fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tras la captura de este grupo y te puedo decir que lo vamos a saber todo de este grupo o de los que pudiera haber por eso es que fíjense ustedes yo he sido muy claro con el pueblo aquí que a nadie se le como es que se dice el guarapo que a nadie se le enfrie el guarapo jamás yo he dicho bastante porque sé mucho sé muchas cosas gente que han tocado aquí gente que han tocado allá mucha desesperación el partido primero justicia ha tomado un rumbo de violencia sus dos principales líderes están al frente de todos los hechos violentos que ustedes han conocido personalmente estamos y además tienen la venia de la señora fiscal para que no le suceda nada desde el punto de vista jurídico y legal por ahora constituyente mediante y la impunidad empuja la impunidad empuja la violencia y la locura por un hecho como este que acabamos de ver hay diez que hemos neutralizado antes de que ocurra todos los días a toda hora todos los cuerpos de seguridad de seguridad del estado la fuerza armada nacional bolivariana por eso es que yo he dicho para curarnos en salud yo tengo fe gigantesca en Dios en sus bendiciones en su protección tengo fe inmensa y especial en San Miguel Arcángel yo no sé si ustedes son devotos de San Miguel Arcángel yo soy muy devoto y tengo fe en los espíritus ancestrales de esta tierra y tengo fe en nuestro pueblo y tengo fe en mí mismo pero si algún día la contrarrevolución y el imperialismo llegaran a afectar a este hombre que está aquí por una vía o por otra ese día deben activarse todos los planes populares políticos militares para que en Venezuela se inicie otra etapa de una verdadera revolución y tomaríamos otro camino nada ni nadie podría detenernos un 13 de abril multiplicado por mil 13 14 de abril multiplicado por mil de unión cívico-militar si llegaran a romper todas las reglas de juego no nos quedaría otro camino yo no quiero eso nadie de nosotros quiere eso pero hombre prevenido vale por dos por lo menos por dos pueblo prevenido vale por dos yo tengo fe y yo visualizo el horizonte inmediato de nuestro país bueno enfrentando este conflicto a los grupos violentos preparando al pueblo para que conozca a sus candidatos a la constituyente preparando al pueblo para el 30 de julio y visualizo que el 30 de julio el pueblo va a despejar esta coyuntura y Venezuela el lunes 31 de julio va a tener su asamblea nacional constituyente como poder para despejar los obstáculos para acabar con la violencia para imponer la paz con la ley con altura con justicia bueno ha estado como siempre desde aquí envío un saludo a el compañero el profe Eliazar Díaz Rangel vamos a darle un aplauso a Eliazar Díaz Rangel desde aquí que está batallando y recuperándose a José Vicente Rangel también le envío un saludo periodistas fundadores de la ABP y del CNP siempre todos los 27 de junio son noticiosos no hay un solo 27 de junio que no estemos nosotros mira no hay un 27 de junio caliche ¿verdad? desde hace 199 años mire esa belleza que está ahí ahí está el correo Lorinoco original de hace 199 años pueden acercarse es una maravilla tiene el olor de de la prensa vieja tiene ácaros libertadores huele a pólvora 199 años bueno antes de le vamos a sabotear el programa a dosier hoy ¿ya lo grabaste? ¿ya lo grabaste? así es previendo los acontecimientos en pleno desarrollo dejó uno grabado ¿ya? y después a las 10 de la noche viene don Mario Silva ¿ah? la hojilla bueno compañero quiero anunciar en el marco del inicio del bicentenario de la fundación del correo Lorinoco que con propuesta del ministro Ernesto Villegas y del equipo de comunicadores de la revolución me han propuesto la fundación la creación y activación inmediata de una universidad latinoamericana de la comunicación social una universidad que preste el apoyo y forje a todos los profesionales en sus distintas escalas y niveles esto es muy importante ya la universidad tiene sede tiene sus programas y yo lo que voy a proceder es a firmar para que salga en decreto oficial de la gaceta oficial la creación de la universidad latinoamericana de la comunicación social con sede en Caracas y distribuida en todo el país y voy a aprobar 5 mil millones de bolívares para el arranque de esta universidad aprobado bueno muchachos aquí está explícala bien ejecútala Fernando Buenavad invita invita no va a estar pregado posgrado formación técnica por ejemplo entre otras cosas ¿no? me decía Ernesto Emilio ¿no? que muchos de los trabajadores que nosotros tenemos y que existen en el campo de la comunicación podrán ir a validar sus saberes sus conocimientos y aportarlos para que sean reconocidos por la república muchos de ustedes aprendieron guataqueando ¿qué se llama? aprendieron la cámara guataqueando bueno ahora van a guataquear en la universidad y van a salir con título pues título de guataquero profesional igualmente para un plan especial de mejoramiento de las condiciones de vida y profesionalización de los trabajadores y trabajadoras de comunicación social me están solicitando los recursos para proceder a la entrega inmediata de las primeros 500 pensiones para periodistas venezolanos y trabajadores relacionados a la comunicación social 3 mil millones de bolívares aprobado que nada nos detenga que nadie nos detenga correcto que nadie ni nada nos detenga aquí me dicen que está la periodista de 83 años compañera Evalu de Rodríguez Arbelo bueno vamos a acercarnos hasta allá por favor con Evalu vamos a proceder yo me acerco hasta allá yo me acerco hasta allá con Evalu vamos a proceder ah mira ya viene para acá Evalu vamos a esperarte por aquí que se ve más bonito todo Evalu Ayer voy a proceder Evalu a entregarte tu tarjeta y tu cuenta de ahorro del banco bicentenario donde te vamos a depositar como un clavel tu pensión todos los meses gracias que Dios bendiga a Evalu y a todos los pensionados y pensionadas que Dios los bendiga a ustedes periodistas comunicadores sociales pensemos en lo grande defendamos defendamos con amor con pasión esta tierra defendamos el derecho que tenemos a vivir en paz y con la mano de hierro de un pueblo unido de una unidad cívico-militar preservemos lo más hermoso que tenemos la independencia nacional y la paz que Dios bendiga a todos ustedes periodistas que viva el día nacional del periodismo que viva el bicentenario del correo Lorinoco gracias Venezuela hasta la victoria siempre así culmina este acto premio nacional del periodismo Simón Bolívar 2017 el presidente de la república bolivariana de Venezuela ha instado a los periodistas del país a promover un periodismo antifascismo justamente en contra del odio y que promueva la paz en el país así mismo en este importante acto ha hecho la entrega de 500 pensiones a comunicadores sociales del país y de esta forma pues nosotros despedimos esta transmisión por parte del gobierno de la república bolivariana de Venezuela la entrega del premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2017 gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!